Sí, por mí perfecto. Vale, pues vamos a empezar con la primera carta de Thoras, el Hachero del Vendado al Verde, este coste 7, 6 de ataque, 5 de defensa, y la debo, embestida, preludio, durante el resto de la partida se ha jugado trazos más cartas durante un turno, implica dos puntos de daño al líder enemigo, al final de dicho turno, este efecto es acumulable, ¿vale? Una carta con embestida que te puede servir de removar, y luego una habilidad que parece bastante buena, ¿no? Que combina muy bien con la clase forestal, con un arquetipo de control, incluso arquetipo de midrange. ¿Qué os parece esta carta? A mí personalmente me encanta, sobre todo el efecto acumulable, o sea, me parece devastador. A ver, es forestal, puedes jugar a hadas, hadas, puedes jugar muchas cartas durante un turno, y que sea acumulable, te limpia campo, o sea, estás manteniendo limpieza de campo, control, y encima jugando esta que tienen vestida, ya con un 6-5 puedes quitar grandes cosas, que sí que es verdad que es un coste 7, es algo alto, pero para llevar dos copias tal vez tranquilamente me parece muy curioso, la verdad. Tengo una mini duda, ¿con efecto acumulable se refiere a jugar varias copias de la carta, o que si juegas más de tres cartas y haces 6, haces 2 y 2, no sé si me lo explico, si es cada 3... Varias copias de la carta, pienso yo. La habilidad es del preludio, por lo tanto se aplicaría cada vez que la juegas desde la mano pagando su mano. Es decir, que acumulable el efecto del preludio. No, no. Para que se active varias veces, tiene que haberlo jugado varias veces la carta, pienso yo. Exacto, eso es lo que quiere decir, que si imaginemos que solo jugamos uno, ¿estamos limitados a hacer 2 de daño por turno, o si hemos jugado 6 cartas haríamos 4? Yo creo que estamos limitados. Entiendo que estamos limitados a 2 y que solo se stackea con otras copias. Exacto, lo único que es, es que se stackea la capacidad de activar la habilidad. Sí, si stackea la pasiva, solo hace un daño, fijo. Sí, como Jormungan. Exacto. Mi opinión sobre esta carta es que está muy equilibrada, muy bien hecha, porque estamos hablando de un coste 7 en forestal. El coste 7 en forestal, con esta mecánica, estaría estupendo si costara un puntito menos, porque por coste 6 lo podrías jugar a él, tendría investida, aún bajando las estadísticas, sería muchísimo mejor, porque después en turno 7 podrías jugarte irrafil, y en turno 8 te jugarías a los 2 dragones hada con la habilidad de irrafil de coste 4, y le pegarías con los 2 dragones hada en la cara. Más, haber jugado 3 cartas sería 2 daños extra, es como ahorrarte una evolución a partir de que juegas esta carta. En forestal, prácticamente. En ilimitado también te va muy bien con las renocerachas, porque también siguen la misma mecánica, es jugar más de 3 cartas por turno. Las cookies, ¿no? Esas son las cucarachas. Sí, en prácticamente cualquier mazo. El único que diría yo sería, obviamente, centrales, en el que vas con Bella y la Bestia, o el de control en el cual ibas con Robin Hood y la abominación del bosque, que eso está bastante olvidado, obviamente. Pero como carta en sí misma es, tiene un impacto directo en la partida, porque entra con investida. Tiene unas estadísticas bastante decentes para poder matar casi cualquier cosa. Y el efecto ya está hecho, una vez lo juegas. Yo la veo muy equilibrada. Tardía, tardía, si quieres aprovechar el efecto, es muy tardía en la partida. Exacto, exacto. Pero es muy buena. Es muy buena, porque imaginaras que limpias la mesa antes con una Cassiopeia, te saca algo y es que se lo limpia y es que ya has controlado la mesa y posiblemente ha ganado la partida. No solo eso, sino, piensa, tú en turno 10 puedes jugarte a un axero del Vendaval Verde y a una del Fancestral en el mismo turno. Joder, no me lo sé en español. Te lo juro, estoy acostumbrado a jugar en inglés y ya no sé qué tal les estáis hablando. ¡Qué jeringas! Yo me tuve que aprender todo el juego en español. Madre mía. Venganza de Nipper. Yo empecé a jugar en inglés y dije, ya está, ya sí, y ya está. Yo me acuerdo que tenía que cambiar las carpetas para tener el audio en japonés y el texto en inglés. Bueno, entonces parece muy buena carta, ¿no? Yo creo que sí. Muy buena. No destinaría Viales en ella porque no es determinante, pero sí es muy buena. A ver, yo la veo en sí, individualmente está bastante bien, pero opino un poco aquí que lo mismo, que llega muy tarde, que es que estamos hablando de que es un turno 7, que se te va a ir todos los recursos en bajar esto y ya no vas a poder aprovechar prácticamente la habilidad porque tienes que tener costes cero prácticamente y es difícil. Y estamos hablando de que empezarías a activar el efecto 8, 9, 10. Vamos a suponer que en turno 10, como mucho, vas a hacer solo 6 de vida. Cuando otras clases en turno 9, pues a lo mejor ya te ha partido la cara. Ya tienes quimera, ya tienes cosas así. O sea, para daño directo me parece muy flojo. Algo que tendría que ser, pues, yo veo mejor que cada 3 cartas hiciese 2 de daño. Eso lo veo lógico. Has jugado a 6 cartas, haces 4 de daño, no está mal. O sea, no está tan mal, claro. El problema es que esto lo veo más bien, pues yo qué sé, yo añadiría esto a, por ejemplo, a un agro, que lo típico que sabéis que en turno 5 o 6 un agro ya está más, si te ha amparado y no llevas muy buena partida, pues la habrás dejado tiritando al oponente y cosas así, ya te costará más rematarle a la cara. Pues esta carta podría ser un poco ya para ganar la victoria, cosas así. Pero para esta carta no la veo determinante, efectivamente. No es rematadora. Es que, no sé, está muy bien. Tú la ves la carta y la mires por donde lo mires. Es muy buena, tiene rus, tiene buena fuerza, vida, el efecto está bien, pero le falta ser más barata. Poderla aprovechar bien. Es lo que veo. Te voy a interrumpir, me voy a interrumpir un momentillo. Yo pienso que es la típica carta, que es buena, pero siempre decimos, no tengo hueco, no tengo hueco. Y al final no la mata. Claro. En una control no entra. ¿Qué crees que te diga una control por 7 que quitas? Es que que quitas. No. ¿Sabéis lo que veo yo de esta carta? Recordar que estas cartas salen y tienen una esperanza de vida en rotación de más de un año. Estas van a tener un mes menos que en las de... en el resto de Downbreak. Pero estamos pensando de que la compañía ya está pensando en esta carta de aquí aún más de un año. Y hemos visto muchas cartas que dicen, si tienes mínimo X, que es el turno en el que se tendría que jugar a esa carta, si estás despecificado en el texto, es que algo tienen que tener en la cabeza de bajar costes a las cartas en un futuro. Uf, eso me da mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo. Porque imaginaros cartas como esta con la posibilidad de bajarle los costes, que se puede dar el caso porque falta más de un año para que esta carta se vaya de rotación y en el limitado va a estar para siempre. Ese es el tipo de visión que tenga esta carta, que no hay que pensar solo en cómo afecta en lo que tenemos ahora, sino lo que tienen ellos pensados para dentro de tres meses. Sí, bueno, a ver, pero nosotros tenemos que enfocarlo un poco ahora. Actualmente nada más salir, si se jugaría mucho, ¿no? Es cierto que en un futuro podría ser la pera limonera, si me sacan algo que pueda rebajarle el coste o algo así, o que puedas aumentar el daño. Claro, si pudieses hacer que duplique el daño que haces y esas cosas como tiene Rune... O interrumpo, yo creo que sí, que la carta... Vamos a dejarla ya. Ya veremos lo que pase con ella. Vamos a la siguiente. Por ahora no sabemos. A ver, la siguiente. Esta doradita de coste 2, ataque 1, defensa 3, forestal también. Preludio, agrega un ave rapaz celestial a tu mano. Evolución, todas las ave rapaz celestial de tu mano obtienen poder de golpe letal. Carta con bastante valor, ¿no? Porque estás bajando un 1-3 en turno 2, que es bueno, y encima te está dando un 2-1 con asalto. Y luego encima con la evolución podemos llegar incluso a matar lo que queramos, ¿no? Con ese pajarito. ¿Qué os parece esta carta? Mira, decidme. A mí me encanta. O sea, bajar un 2, o sea, de coste 2. Un 1-3... Sí, ya es algo barato para forestal. Sí, ese puntito de vida de más, porque suelen tener 1-2, tal... Ese puntito se puede notar bastante. Así que me gusta mucho y sobre todo el asalto que te da... Me gusta mucho. Lo único que veo curioso es que al evolucionar no gana dos puntos de defensa y menos mal. De verdad, gana solo 1-1. No lo gana porque la habilidad es muy buena, pienso yo. Por eso digo que es curioso, pero menos mal, porque sería un 2-5 y... A ver, mi opinión sobre esta carta es que está rota, directamente. Estoy demasiado buena. ¡A la venga! No, a ver, estoy demasiado buena. A ver, tiene... Por estadísticas está perfectamente pagada, incluso mejor que si fuera un 2-2. Porque te da que en turnos iniciales tenga más supervivencia. Estamos hablando de forestal, que tienes un amuleto que le da más sumo al ataque. Sí, efectivamente. Por lo tanto, a ti te da igual eso. Tienes un montón de buffos y sigue a la mecánica de costar poco. Lo siguiente. Te da un ave, que es un hechizo, que lo juegas desde la mano y lo juegas como combatiente. Ese combatiente tiene asalto. Cuesta lo mismo que el ataque que tiene y te da dos daños a la cara. La evolución no es completa. Te da igual. ¿Por qué? Porque le das el golpe letal a todos los que tengas en la mano. Da igual si tienes tres pájaros de esos y solo bajas a uno de estos. Porque le das golpe letal a todos. Y pasas a tener, en lugar de tener tres pájaros con dos de ataque y que pueden pegar a la cara, pasas a tener tres petabichos de coste 2. Recordemos que en este juego los petabichos cuestan 5 o 4 si tienen algún handicap. Estaríamos hablando de petabichos de coste 2. Los cuales puedes utilizarlos para pegar a la cara si te apetece. Me parece demasiado buena. Y aparte, esos petabichos que he dicho, siguen siguiendo la mecánica de forestal. Cuestan dos. Puedes hacer muchas cosas en un turno con ellos. Muchas. Y te aumenta la cantidad de cartas en la mano de tipo forestal para cosas como Cassiopeia o etcétera, etcétera. Me parece brutal esta carta. Demasiado buena. Esta es una compra segura para forestal. La metería ahí en cualquier arquetipo, tanto agro como mi range, incluso control. Es la típica de la meto en todos mis mapas. Sí, a ver, bueno, ya aviso de todas las cosas buenas y yo voy a hablar de las malas. Porque las buenas estoy todo completamente a favor. La única mala es eso, que es una carta que veo que es muy probable que estés obligado a jugar tres copias para poder aprovecharlo bien, para poder stackear varios halcones en la mano. Y lo malo es eso, que tienes que gastar un punto de evolución para conseguir ese banner, que no dejas en un recurso que tengas que gastar. Pero bueno, y esos serían los contras malas. Y generalmente la veo perfecta tanto para agro como para control. Perfectamente. Y mid-grade yo también. La verdad es que es muy versátil. Es que se vale un poquito para todo. Es demasiado versátil. Para mí estaría en cualquiera. Yo la veo hasta en el mazo de Bella la Bestia. Yo también. Vale. Es que te estás ganando por un punto de evolución golpes letales con asalto. Vale, voy a seguir entonces a la conclusión final. Carta muy buena y que se va a ver mucho. Creo que estamos todos de acuerdo. Tío, nos podemos tirar todo un día hablando de una sola carta. Esto es increíble. Bienvenidos a mi mundo. Por eso se lo he dicho a Nipper. Digo, controlar ello esto porque si no podemos hablar por 40 minutos de una carta. Mira, pues vamos a la siguiente. Cambiamos de clase. Esta carta que ha sido... Oh, está súper rota. Bueno, vamos a verla. Coste 6, ataque 4, defensa 5. Espartacus. A ver, léela. Al final de tu turno, agrega de tu mazo. Toda tu mano, dos combatientes a dar al azar. Preludio. Convierte la carta de la muerte. Es decir, la última carta del brazo. En una carta de victoria. Yo creo que es una carta orientada a un arquetipo de control. Supongo. Y es cierto que parece muy espectacular. Pero yo no he visto que las partidas lleguen hasta la carta de la muerte casi nunca. Así que no la veo mala carta, pero no la veo tan espectacular. La veo normalita. ¿Qué os parece? Yo he llegado varias veces a la carta de la muerte, pero solo con artefactos. Así que... ¡Joder! Exacto. Así que, sinceramente, si no se centra en algún tipo de estrategia que sea de dekeo, a propósito, como pueda ser con... Por ejemplo, con... Con Cronos. Con Cronos. Exacto, con Cronos. Lo veo bastante... Pero Cronos es turno siete, ¿era? O ocho. Turno ocho, creo. Estamos hablando que a partir de turno ocho empiezas a activar tu... Es muy tarde. Tu win condition, ¿no? Y necesitas robar todo el mazo. ¿Qué clase de mazo de control tienes que llevar con tanto robo? Que puedes intentar montarlo, ¿no? Pero será viable. Yo tengo el mazo ya montado. Yo ya tengo el mazo montado. Joder. Joder, es que tú... El único problema que tiene es que esta carta es extremadamente lenta en rotación. Pero en ilimitado tiene una mecánica que te hace llegar a la carta de la muerte muy fácil. Que sería, tanto con el hechizo de coste 2 que te tira toda la mano y robas otra vez. Entiendo. Con el propio Arturo, que te hace meter un montón de bichos en la mesa. Sí, exacto. Con la mazlider, porque te hace robar al comandante. Recordemos que Spartacus es comandante. Sí. Y después tiras de cronos y cosas por el estilo. Y es un mid-rage en el cual estás llenando la mesa constantemente. Tendrías que tener cosas para robar. Pero te puedes meter escaleras. Y como tienes un montón de bichos que te van a estar muriendo, pues las escaleras van a explotar cada 2 por 3. Tú puedes meter a Uriel para buscarte las escaleras. Y te tiras toda la mano muy rápido. Yo he estado jugando ahora mismo en rotación estos días para perfeccionar mi mazo de dragónico. Y es un mazo de dragónico de Lingward. Y he llegado a ponerle al otro a 6 cartas en el mazo. O sea, cerquísima del Shinigami en rotación. En ilimitado es muy fácil llegar a... Si destinas el mazo al Shinigami. Te puedes pasar incluso como le pasa a los dragones kamikazes estos que juegan Descartes. Interesante. Por eso, que hay que tener cuidado. Esta carta está destinada para ilimitado, no para rotación. En rotación parece que no va a ser peligroso. Es que rotación ahora mismo está tan perfectamente desbalanceada que es que esta carta no tiene hueco. Es que, ¿qué le quitas? Es que no... Bueno, realmente, la carta... Vivimos en los tiempos oscuros de Swordcraft. Esta carta es como, vale, estupendo. Me da igual. Tengo la baraja definitiva actualmente. Sé que me estás contando. Bueno, ten en cuenta que estás hablando de un mazo que tiras un montón de cartas y robas un montón de cartas. Por lo tanto, con llevar una sola copia te bastaría. Realmente, esta carta yo creo que en rotación sí se usa. No es por la habilidad de ganar la partida, sino por la habilidad de robar dos cartas. Que no hay que obviarlo, bestia, que es robar dos cartas gratis por turno. Es que es eso, te estás robando dos... Y sabes, además, lo que te estás robando. Porque estás robando dos soldados, no hechizos ni comandantes. Es como se llama en otro juego, un soft taunt, ¿no? Sí, pero ya estás también quitando cosas que te caga Arturo, ¿no? No sé. No tiene por qué. Arturo es más entero a eso. Claro, Arturo solamente son de coste dos o menos. Sí, sí, pero a ver... Pero como es aleatorio, te pueden tocar perfectamente soldados, pero de coste tres. A partir de coste tres también. Por ejemplo, uno de ellos sería Gawain, otro sería Albert. Son soldados. Sí, y Albert te compensa que te lo dé a la mano, pero vamos. Infinito. Estás hablando de turno seis, estaríamos hablando de turno siete, podría tener ya un Albert en la mano. Y Gawain puede bajar el coste de toda la gente. Esos serían los más, lo más probable de que fuera el target de robo de esta carta. Y si te robas bichitos, pues mira, bichos que vas poniendo en la mesa y más para la escalera. Exacto. Bueno, yo creo que vamos a decir ya conclusión. En ilimitado, como dice Nipper, puede que esté súper rota y no le quito la razón. Creo que tiene toda la razón. Y en rotación yo creo que no se va a ver mucho. Yo creo que en rotación poca vez se va... Te interrumpo, Pablo. Cuando se vayan cartas de Imperial, pues posiblemente sí se vea, ¿eh? Pero es que ahora mismo está tan roto como habéis dicho que hay que cambiar, ¿no? Una copia a lo mejor por el por sí, pero no destinaría recursos en rotación a esa carta. No demasiado. No. Al menos por el momento. Vale, lo dejamos en... Un agua incondición difícil para la baraja que se juega ahora, básicamente. Tú vas a intentar ganar antes, obviamente. No sé. Sí. Vamos a ver, la siguiente. Darío, Conde y Diabólico. Wow. Por dos es un ataque dos, defensa uno. Comandante, eso es importante. Si este combatiente puede ser elegido para recibir los hechizos y efectos del enemigo, el oponente no podrá elegir a los demás combatientes y solo podrá elegir a este. Este combatiente no puede ser destruido con hechizos ni efectos enemigos, puede ser destruido al recibir daño de efectos o ataques. A mí esta carta me parece muy buena. Se han pasado, se han pasado. Pero sobre todo porque sale con la carta de coste 7 que nos da a todos asco que tienen a la mesa. Sale con Arturo, tío. Y encima tiene... Hostia, es que sale con Arturo y encima todo lo que lances va a eso. Es que no me fastidies, tío. Es un dolor de muelas que te pasa. En serio, fíjais. Me cago en ese, tío. ¿Qué coña hacéis? A ver, no es que solo salga con Arturo y ya está. No, es que la habilidad no es de preludio, es una habilidad por existir. Exacto, exacto. El problema que tiene Arturo, esta carta tendría que ser por preludio porque Arturo, el problema que tiene es jugar las cartas sin el preludio porque te las mete en la mesa y ya está. Claro. El tema es, esta carta cuesta 2. Va perfecta con Arturo. Es que no... Es innecesaria. Es que ya está fuerte y le meten una buena carta. Y tiene las trámicas ofensivas. Es que hemos visto un torneo que todos los jugadores tenían una baraja de suor. Es que está super visto que suor está demasiado fuerte. Esta carta es innecesaria. Se han pasado. O sea, estás haciendo complicar más el rizo. O sea, si ya es más fuerte, ahora le metes más tocadura de huevos. Es que ole vosotros. Ole vosotros. Se les ha ido la olla con esa carta. Se le ha ido, se le ha ido. Mucho. Todo lo que sea un Spell Skitter, o sea, un pararrayos, pero obligado de que sea pararrayos, no pararrayos porque sea coste bajo muy eficiente. No, no. Es que este te obliga a ser un pararrayos. Y no es la gran amenaza. Vale, tiene 2 de ataque por coste 2. Es un bicho que va a hacer mucho daño en turnos iniciales. Pero es que te está obligando a cargártelo. Y no lo puedes destruir. Por ejemplo, los Exilios, este tío se los fuma. Los tienes que matar con daños. Claro, a lo mejor te esfuerza en tener que evolucionar. A lo mejor te esfuerza en tener que evolucionar para limpiar eso, para luego poder tirar algo, un hechizo, lo que sea, lo que ya te interese. Es que... Es que este, por ejemplo, se carga casi todas las mecánicas de Credical de Erli. Sí, sí, es horrible, ¿eh? En serio, estas son las típicas cartas, ¿para qué las sacáis? ¿Para qué las sacáis? Claro, que se te haga el control. Trastilla mucho el control, claro. Y menos mal que es comandante. Imagínate que fuera soldado y pudieras bufarlo. Yo es que... Ya se hubiese ido del todo. La madre que los parió y ya está. Yo es que me viene a la cabeza... Es la conclusión, es la conclusión. La madre que los parió. Me viene a la cabeza esas partidas que me juegan un Arturo, me llevan la mesa, no puedo limpiar y sé que voy a perder. Pues ya sé que voy a perder más seguro. Pero es que seguro, además. Es que además esto contra Rune le da la partida. Sí, no puede limpiarlo, efectivamente. No puede limpiarlo con puntitos de daño y robar y cosas así. Le frena. Esto le va a dar en turno 2 y a Rune le frenas un poco. Esto ahora mismo... Rune se está viendo un poquito más ahora que he visto el torneo y había un poquito más de Rune que la anterior vez. Y es que esta carta desbalancea, o sea, baja Rune completamente. Y LinkWord se lo fuma. LinkWord no tiene nada que hacer contra esto. La verdad no lo puedes limpiar con el dos puntos, claro. Ay, Dios mío. Conclusión final. Conclusión final. Fumada de C6 en la B1. Es Core. Yo digo que es Core. Esto va en Arturo como carta Core. Cuatro copias en cada mazo. Sí, sí. ¿Cuatro o...? Porque no me dejan meter seis, básicamente. Exacto. Porque no me dejan... ¿Tiríamos que hacía falta cartas de coste bajo para que el otro fuera útil en ilimitado? Pues mira, esta es una. Sí, pero realmente me decepciona un poco que salga este tipo de cartas. Porque me da a entender que no son conscientes de cómo está actualmente el metagame como para haber sacado esto. O sea, tenían que haber hecho un análisis en plan, ¿qué necesita esta clase? Pues vamos a sacarle esto. Y esta clase perfectamente yo no hubiese sacado nada. Pero bueno, como hay que sacar algo, hubiese enfocado en otro estilo de juego. A lo mejor en agro o algo de eso, para que se juegue otro tipo de Swordcraft. Pero no ahora mismo, no ahora mismo dopar más ni que hay que hacer que te diga. El tema de los balanceos, la forma que tiene MCGames de mirarlo, es básicamente cogen de todo lo que es Shadowverse, de todos los jugadores, de todas las ligas y miran porcentajes de juego y victoria. ¿Qué pasa con el mazo de Imperial ahora mismo que está top tier? Que es caro como el solo y sobre todo incorporaciones muy nuevas. Todas las legendarias que salieron se incorporaron en muchas copias. Entonces, no todo el mundo tiene el mazo de Imperial nuevo y la media no está tan elevada como para que le digan, pues está flojo. No, lo que pasa es que habéis sacado demasiadas cartas muy caras y no todo el mundo se lo puede craftear. Es como cuando salió el mazo del Wallet Dragon, ese que daba tantísimo pánico. Pues no lo nerfearon hasta que llegó un punto en el que dijeron, ostras, pues ahora sí. Porque tenía chorrocientas legendarias, pero nadie lo jugaba. Excepto los que estaban top tier y se lo habían podido permitir. En este caso creo que sigue esa misma mecánica y eso es lo que tendría que cambiar MCGames. Pero es que claro, que para eso está las ligas profesionales. Es que ahí es donde tienes que más o menos no centrar, porque obviamente la gente que empieza nueva y tal, eso también le fastidiarán, es como yo que sé, cuando empiezas a jugar a un juego que en niveles bajos no tienes tantos recursos y te parecen más topados otras cosas, pero luego vas creciendo y te das cuenta de que realmente lo que está topado son otras y no lo que tú pensabas. Pero más o menos yo creo que se tienen que centrar un poco en eso, en ligas profesionales y ver esos análisis. O sea, ¿por qué en Barajas se juega tanto? No basarte en general en todo porque es que donde realmente te importa es mirarlo desde el punto más competitivamente. No sé si me explico. Es algo que va a girar todo. Si la empresa se quiere dedicar a deporte electrónico, entonces eso sería una postura lógica. Pero tenemos un pequeño problema. Estamos hablando de un juego de cartas, que para subir tú tienes que jugar el counter de lo que está encima tuya. Y abajo hay más jugadores que arriba. Entonces, ahora costará un poquito más subir a niveles muy altos porque la gente tiene estas aberraciones. Pero hay más volumen de jugadores que está jugando cosas para vencer a esto. Por lo tanto, la estadística está un poco viciada. Y hasta que se vean nerfeos o se vean modificaciones en lo que ya está, todo lo que ellos reciban simplemente puede ser de que alguien les recomiende X. Pero no tienen datos informáticos ni estadísticos que les puedan ayudar a equilibrar las cosas. Eso es muy complicado en ese sentido. Y yo comprendo que ahora mismo están un poco perdidos. Pero es que esto me parece como que lo tenía ya hecho y dijeron, mira, a este tío que ya le ha pagado por la ilustración... Bueno, os voy a interrumpir. Yo creo que la conclusión ya es clara. Si hay instas pasado a Trapueblo, no lo hagan más. ¿Vale? Aprende para el siguiente, tío. Bueno, pues vamos a la siguiente carta. Madre mía. Otro amigo. Bueno, de esta... Costa es 5, ataque 4, defensa 5. Faust, erudito de la verdad. Rúnico, la legendaria. Perludio. Al final de tu turno activa Rito de Tierra. Un combatiente aliado al azar obtiene más 2, más 1. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida ya acumulable. Carta para Dyrrune. Claramente, ¿vale? Rito de Tierra, Dyrrune. Eso no hay que ser muy inteligente. Y que a mí me parece bastante buena. Muchas gracias, por ejemplo. Me parece bastante buena la habilidad, vamos. Y eso de que se haga varias veces me parece todavía mejor. ¿Qué os parece esta carta? Un despropósito. Turno 5, que para Rune puede estar bien. O sea, no me parece cara. Todo lo contrario. Me parece algo barata. ¿Uno antes que Levi, no? Sí. Sí. Por eso mismo. Así que me parece demasiado buena. Y sobre todo, o sea, Ritos vas a tener en turno 5 Ritos casi seguro. Y que tengas acumulable encima un 2-1 a 1 al azar. No sé, es demasiado. Yo tengo que decir que esta carta tiene sus pros y sus contras. Más pros que contras, obviamente. Pero sobre todo que habéis nombrado a Levi. Levi tiene un pequeñito problema. Si lo quieres jugar en turno 6 y caiga su efecto completo, tienes que haber tenido un Rito de Tierra en la mesa. Si lo juegas a este en turno 5, que es el turno anterior, ese Rito de Tierra se va. Sí. Tienes que tener varios. Tienes que tener varios y eso ya te reduce las posibilidades de juego en la mesa. Porque tienes 5 espacios. Tienes que tener 2 espacios para los Ritos de Tierra. Otro para este, etc. Y donde sí que lo veo bueno es con la hechicera de la noche. Porque estamos hablando de fabricar un sapo en rúnico. Sí. Además, un sapo súper ofensivo. Porque gana 2 de ataque en lugar de 1 de ataque y 2 de defensa. Yo, como jugador de D-Rune, tengo que decir que los Ritos de Tierra, las pedacitas estas, se te acumulan demasiado últimamente. Exacto. Esta carta viene muy bien porque se acabó el atascar mesa con Ritos. Ese problema de espacio que a lo mejor te fastidia tus propias... Esto viene genial en ese aspecto. Tiene tanto lado malo de que te puedes quedar sin ellos y descontrolarlo y no poder hacer efectos porque te has quedado sin ellos. Y el caso bueno de no se te va a atascar tanto la mesa. Vas a tener ya más espacio. Con lo cual, me parece un cartón. Me parece una carta bastante buena. Y sobre todo me alegro, mira que no me gusta D-Rune, pero me alegro que por lo menos puedan centrarse también en un aspecto un poco más agresivo. Que no sea tanto depender de burra la cabeza, la cabeza, la cabeza. Sino poder intentar también jugar un poco en plan agresivo, básicamente. Y plantarte un bicho en mesa de límpiámelo si tienes narices. Vamos, de plantar por lo menos un combatiente y decir, este te está plantando cara y no solamente a base de magia. Sí, pero el problema que veo es que se aplica a final del turno. Por lo tanto, son algo que le presentas al rival. No es algo que a ti te influya en tu turno. Tú tienes que esperar a que sobreviva y después hacer tus cosas. Yo lo veo bien, que es al final del turno. Bueno, si no ya sería barbaridad. Si no, si no estarías dando... Tienes 3 estadísticas muy fuertes. Es 4-5 con coste 5 con una habilidad permanente. Las estadísticas están muy fuertes. Incluso yo le quitaría un punto a la defensa. Porque coste 5 con 5 de culo, estamos hablando de algo muy tocho. Da igual la verdad que tenga. Es la supervivencia. Sí, que básicamente eso es lo que te interesa es el efecto. No hace falta que sea encima un monstruo tocho. Exacto. Que este no es ignorable. Es un 4-5. Esto es como el bicho que sale del amuleto de clerical. Sí, el pinso al día. Por eso que estamos hablando de algo que es mucho más potente que eso, que ya es potente de por sí. Además se bufa cuando sale si no hay nadie más. Bestia. Sí, exacto. Tú piensas que es eso, si ya tienes un resto de tierra en la mesa, estás hablando de que por coste 5 te va a quedar en la mesa un 6-6. Eso es una jugada muy fuerte. Bueno, es que tener un 6-6 en turno 5... Y sin gastar punto de evolución. Claro, es que si lo evolucionas es una locura. Es un 8-8 en turno 5 por un punto de evolución. Es un 8-8, efectivamente. Yo creo que esta carta va a ser que 10 runes se juega más porque yo cuando la estoy jugando ahora noto que al mazo le falta algo. Es típico de, ¿me falta algo con este mazo? Pues yo creo que esta carta es lo que le falta. Y sobre todo, otra cosita. Recordemos que dentro de dos meses se van algunas cartas y Wonderland Reign será la siguiente expansión. Ahí está el Mago de Oz. El Mago de Oz es una cosa esencial si quieres jugar D-Rune por la red de robo, claro. Tendrán que meter otro motor. Paga soporte a mecánicas aunque se vayan a ese tipo de cartas. ¿Algo más que queréis decir de la carta? Pasamos a lo siguiente. Que a ver cuánto tardamos en llorar por esto. ¡Ah! ¡Lloraremos! La parte es muy fuerte, pero no me parece determinante. Sí que es cierto que también yo no metería las tres copias de esta carta. No, no las necesitas realmente. Porque se te puede ir un poco de manos con el tema de los ritos. Se te puede ir un poco de mano. El hecho de que quieras acumular para tu siguiente turno hacer un Levi y que por el efecto de esta carta se te vaya al siguiente turno. Entonces se te puede ir un poco de manos. Imagínate, bajas dos. No se acumula, ¿eh? Es acumulable, pero es acumulable la activación del rito de tierra. No de que rompas un Seagull y se active dos veces. Vale, vale, vale. Es de que rompas dos Seagulls. Claro, claro. Y se activen independientemente. Eso es lo que se acumula. No el efecto de que al romper un Seagulls se active el otro. Exactamente. Se acumula la habilidad por completo. No solo la parte. Interesante. Sería como difícil de mantener entonces, ¿no? Al momento que metas más. Una vez tengas uno de estos en juego, ya tienes que tener en mente jugar dos Seagulls en un turno para poder sostentarte de la mecánica. Si juegas dos directamente no puedes. Exacto. Por eso digo que con dos se te va de manos bastante. Sí, porque no veo una opción de que se juega más agresivo y menos agur y quitar Levis. Es que no lo veo tan poco viable ir a pegar, básicamente. Ya veremos en el futuro cuando se vaya Levis y tal, quizá aparezcan otros retipos. Yo creo que es un par de copias, quizá, o una. Sí, una o dos. Dos por la probabilidad de robo. Exactamente dos, pero solo va a usar una normalmente. Sí, pero por el hecho de que te dedicas a la hechicera de la noche. Es por la mecánica de la bronce esta, más que nada. Y una cosita, ¿y de cinco así que no pueda fastidiar la curva? ¿Es mago de Oz y qué más tiene? ¿Mago de Oz era de cinco, verdad? Sí. No, de seis. No, de cinco tienen la manaria, pero no la usan para la próxima. Ah, bueno, sí, pero tampoco. ¿Y cinco no es mago de Oz? No, no, es seis. Ah, es seis. Es seis, seguro. De cinco no hay nada. En el de runa normal, de cinco, no hay nada. No tiene cinco encima. Ah, pues entonces le viene como al dedo. ¿No está mal? Venga, vamos a la siguiente. Vamos a la dorada, que lo piden por el chat. Vergen, líder, líder, cebolla. Que no me voy a decir con lo que rima. Eh, preludio. Invoca una tropa cebolla. Yo me descojono, estoy mal por nombre. Durante el resto de la partida invoca una tropa cebolla cada vez que juega un hechizo. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. ¿Vale? Por si te hago un cinco o cinco. Y la tropa cebolla es esta. Qué gracia. Se vienen los memes. Cada vez que este combatiente ataca, aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Para dar uno a uno que cada vez que ataca aplica carga mágica. No sé, yo la veo, me hace gracia, pero aparte de que me hace gracia, no veo nada que hacía. No la veo en el típico mazo de control, ¿no? ¿Qué os parece esta carta? ¿Algún mazo nuevo? Marisco, ¿me permites hablar a mí primero? Habla, habla. A ver, la carta tiene un coste muy elevado, pero como toque mesa, estás jodido. Pero muchísimo, porque piensa, cualquier hechizo que juegues, da igual el hechizo, no aumentas el coste del hechizo, y puedes estar jugando a un mazo en el que tengas hechizos como los de Daria, que bajan sus costes, te va a generar un bicho 1-1. El coste te da igual que cueste 2, porque no lo vas a jugar por su coste. Ah, es cierto. El bicho sale automático, sí. Exacto. El bicho, a partir de que juegas al de coste 7, que es un 5-5, que no hay que olvidarse de eso, que es como una curate, te deja una pasiva en la mesa que es demasiado potente, porque esto va a permitir que Runie pueda jugar la Profecía de Destrucción super easy. Y vas a poder remortar a la bruja amorfa. Bueno, ahora que estás hablando de la carta, yo lo que veo es que esa 1-1 también te pueden pegar mucho a la mesa. Son muy fáciles de limpiar, no sé. Si tienen a spellbustear estas cosillas, lo veo poco probable, ¿no? A ver, si te abruman así un poco, sí, pero no sé. Es como los muñecos de nieve, ¿no? O los muchachos que llenan todo de muñecos de nieve. Es un poco de nieve, pero útil. Sí, efectivamente, pero con efecto. Es un muñeco de nieve que, el muñeco de nieve, recordemos, que cuesta 7, tienes que haberlo cargado y te llena la mesa de bichitos pequeños y él es un bicho pequeño. Esto de cuesta 7 te deja una tronca 5-5 y a partir de ahí te va a dejar muñecos de nieve útiles que van a salir sin que tengas que gastar 7 en ese turno. Y ya está. Y van a estar en la mesa y como les dejen pegar, van a cumplir su función de kamikaze explosivo. Y van a hacer lo que quieran. Tía, pues ahora que lo estoy pensando, la verdad es que puede ser un por culo esta carta interesante. Además te dice que ataque, no es un impacto. Puede atacar a la cabeza incluso y seguir haciendo su función. No tienes por qué morir. No es un última voluntad. Es que los puedes usar para limpiar mesa encima. Yo digo que personalmente a mí me gusta la carta. Yo he jugado un rune de carga y sinceramente que te salga un 1-1-1 que aplica carga a todas cada vez que ataca, con una carga, haces que la quimera, la de 15 que va bajando, que no me acuerdo cómo se llama, sea hiperviable. Pero mucho más. Porque además en turno 7 rune tiene bastante poco juego. Además... Pero es una carta muy cara para rune. Pero os voy a interrumpir. O lo que quiero decir es que pensar que cuando tú llenas la mesa de estos bichitos 1-1-1, el rival tiene que pensar. Es un mazo de control y yo tengo que pegarle a la cabeza para matarlo antes de que mate con una quimera gigante, por ejemplo, ¿no? Pero es que como le pega a la cabeza, la escarosa cebolla esta la va a usar para atacar y es que entonces me va a matar todavía antes. Es que ese... ¿Qué hago? ¿Le mato la 1-1 o lo ignoro? Y haga lo que haga, pierde. Y recordemos que hay una carta muy bonita en ilimitado que se llama el Death Shift, que te permite repetir los turnos todas las veces que quieras. Y estos bichos que no pueden atacar en el turno en el que nacen te va a dar absolutamente igual. Porque vas a tener infinitos turnos para poder hacer infinitas veces una cosa que va el otro directamente a apagar el ordenador y tirarlo por la ventana. Madre mía. Madre mía. Esta carta en ilimitado puede dar mucho pánico en un mazo de The Shift, puede dar mucho pánico en un mazo de Quimera. En uno de Runie con la Bruja Morpha o sin la Bruja Morpha. Es que cabe en cualquiera de esos tres mazos que requieren de llegar al turno final de control. También te sirve incluso en un mazo de Daria. Y es que la veo muy bien. La veo demasiado bien. Me parece una de las mejores cartas que ha salido. Lo único, el tema del coste. Pero es que tampoco te importa porque dice un 5-5. Sí, claro. Es runico, ¿eh? Te estás dejando prácticamente un turno entero en bajar solo eso. Es que eso no lo vas a notar. Es un turno que va a ser difícil de colar esta carta, ¿eh? Es cierto, a ver, Pablo, es cierto eso. Pero también tengo que decir que yo en turno 7 muchas de las veces tengo las Quimeras Minis a coste 0. Si no son coste 1, tal. Pero además tengo la que mata, o sea, la que te elimina un combatiente. Que son de coste 8 pero te baja 0. Te va eliminando y en turno 7 puedes jugar varias cartas, incluso de coste 0. Limpiar un poco de mesa. Sí, pero no te tienes que parar una mano con más juego. Vamos a coger a la cebolla, ¿eh? Vamos a coger a la cebolla. Estamos hablando de que esta carta la habilidad la pone de preludio. Puedes incluso jugarla a ella. Jugarte un hechizo que hayas bajado de coste a 0. Fabricas la cebollita. La cebolla la evolucionas, pegas con ella, haces otra carga mágica. Tiras otro hechizo, fabricas otra cebolla y puedes hacer un bucle infinito ahí prácticamente. Eso también es otra opción. Es una opción y muy buena. Y estamos hablando de que en turno 7, si conservas un punto de evolución, puedes pegar con un 3-3, quedarte un 5-5 en la mesa, cargar la mano un montón de veces y hacer lo que quieras. Que en runico el tema de los costes es como dracónico en muchos casos. Te da bastante igual los costes si has desarrollado bien el mazo y está bien equilibrado. Bueno, pues carta buena. Que creo que va a ser que la gente se ponga de mala opción. Yo creo que sí. Lo va a conseguir. Es el puesto que tiene el actual muñeco de nieve. Sí, con el rey muñeco de nieve intentaron algo, pero bueno, ahí se ha quedado. A ver si a este le puedes sustituir un poco. A mí nunca me gustó esa carta. A mí me gustaba con el stone y ese está guay. Y los guard también son muy molestos. Pero es que no deja de ser un coste entero. Ahí, pa, venga, 7, pa. Cuando en realidad runes jugar muchas cosas. No sé, tenías que tener la mano muy spellbusteada para que todo tu turno no sea solo eso. Y eso es complicado. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, que me da la sensación de que va a ser más difícil de colar de lo que parece. Desde que Clerical me hizo un exiliar a todos los que tengan el mismo nombre. Yo me quité esta carta, ¿vale? Ostras, tío, ostras. A qué mal. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Venga, que aquí viene una fiesta muy bien. Coste 2. Se viene. Filete, digo, Filene. Dracomorfa plateada. Toma ya. 1-3. Preludio. Agrega un aliento escarchado a tu mano. Evolución. Inflige un punto de daño a un combatiente enemigo. El aliento escarchado. Está aquí. Hay que pasar dos, ¿no? Sí. Sí. Hay un hechizo de coste 2. Elige un combatiente enemigo. Si ese combatiente ha recibido daño, ha destruido. Si no ha recibido daño, ha un punto de daño. Carta que parece bastante buena, ¿no? Por coste 2. Tienes que gastar la evolución, ¿no? Pero que puedas destruir cualquier cosa. ¿Qué os parece? Incluso mejor todavía. Es mejor que Caperucita Roja, incluso. Puedes destruir dos cosas en un turno de evolución. Recuerda que ella cuesta 2. El hechizo cuesta 2. Es el turno de evolución. Si tú vas segundo. Ella, al evolucionar, hace un punto de daño a un bicho, que será el más tocho del rival. Tiene 2 de ataque y 4 de culo, por lo que puede sobrevivir a casi cualquier combate. Va a matar un bichín. Y con el hechizo de coste 2 vas a matar al bichotrón. Y te está fabricando un hechizo gratuitamente por alguien que tiene unas estadísticas muy buenas. Porque sumándolo, el ataque y defensa tiene 2 y 2. El 4 en total por coste 2 es perfecta. Tiene mucha supervivencia. Y el hechizo ese va perfecto con Lingward. Ya, el dragón Carapito. Y con PDK. Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo para que vale el chat? Para PDK es la leche. ¿Para PDK? ¿Es que vale 2? Es que vale para todo. Es que es una buena carta base para Dragon en general, ¿eh? O sea, de momento me cuadro para todo. Todo Dragon se ve beneficiado. Es la típica carta que la ves muy buena. En Ramóbal, de hechizo... Se acaba de convertir en core, en base. En base buena, como puede ser Blancanieves. Es que es... Sí, ese tipo de cartas. Y para PDK no hace falta ni evolucionar. Exacto. Exactamente. Porque nada más entrar en ella, ya es el efecto de cara. Claro, efectivamente. Y ya con eso rematas. Pues muy bien. Aquí seguimos. Venga, a más cartas. Venga. Por eso mismo. Y el que me gusta creo que es un anime, ¿no? Carta muy buena. Madre mía. Que estamos hablando de que es muchísimo mejor que Yukihime. Sí. Por estadísticas bases. Y aparte hace un efecto mucho más importante que Yukihime. O sea, es que típico que te sacan Zeus, no tienes nada con... Ni siquiera trae... O sea, bajando las... Por 4 lo limpio. Exacto. Por 4 limpio y encima todavía tengo... Pues si ha jugado Zeus, estás turno a 10. O sea, tienes todavía 6 para jugar. O están para cualquier cosa y ya está. O sea, es que tampoco te hace falta evolucionarla. Por eso tenemos el cuadro suicida. Que por un punto de evolución, en turno 4, puedes matar lo que quieras y no pierdes al Vixo, que es un 2-4. Pero... Sí, exacto, también. Sí, es lo que decía ahí antes. Como la caperucita, pero no necesita nada y... Claro, no necesita ser neutral. Tiene sus otros requisitos, pero es que está muy bien. Es que... No sé. Es un cartón, es un cartón. Sí, sí, está rotilla. Como dice Warheed, está rotilla. Yo creo que sí, un poquito. Lo único que le veo malo es que al tener que gastar el punto de la evolución, ya no vas a poder gastar el punto de evolución en la que te sube y te... En la que te da un PP más. Ya, pero yo, por ejemplo, no la llevo a esa y yo llevo al otro, al que vino nuevo ahora, el coste 3, que te da el... Que va perfecto para lo que es el... ¿No crees que es un poco caro y que te draftea demasiado despacio? En LinkWare no, porque estás hablando de que te está fabricando un hechizo. Y no estás gastando un punto de evolución, que lo vas a necesitar en otras cosas. Sí, yo creo que incluso esta la... En vez de meter la coste 2 que te da la evolución, el ram puede meter esta. Sí, es que también es buenísima para parar a Agro en el principio esta carta. Con un punto de daño te puedes cargar a cosillas. A esta Forestar, por ejemplo, le tiene que doler muchísimo. Pero claro, es que esta para Agro, es una buena carta encima de Erli. O sea, por favor. Tiene su mente culo para aguantar a las hadas potenciadas por el amulet. Tiene un ataque por lo que puede cargarse a las hadas. Y aguanta encima. Hace uno de daño a otro combatiente si la evolucionas. Es demasiado buena para parar todas las cartas de turno 3 y a un inferior son paradas por esta. Claro. Es perfecta para poder controlar el match contra las hadas. Sí, se lleva ya dos hadas consigo. Tres. Vale, pues vamos a la siguiente. Creo que esta nos ha gustado a todos. A ver, a ver la siguiente. Armadura de dragón. Un 7-7 por 8. Tiene guardia, ¿eh? Tiene guardia. Oh, Dios mío. No solo arena. Perludio. Durante el resto de la partida, inflige un punto de daño al líder enemigo cada vez que juega una carta. Excepto combatiente. Este efecto es acumulable. Carta defensiva. Guardia es bastante cara. Pero tiene que pasar por ella, ¿no? No, destruirla para un mazo de control de dragones. Yo solo diría otra cosa. Next. A mí no me parece tan poco gran cosa. El efecto, un punto de daño en turno 8 a estas alturas de la vida. Tengo el limp world. No sé. Esta carta tiene muchos problemas. Y el primero de todos es que estás gastando muchísimos recursos en alguien que, por estadísticas, está muy bien pagado. Pero es que estás hablando de que en ese turno... Ya hay cosas, tochas. El turno siguiente ya hay gente. Estamos hablando que era el turno 8, ¿eh? El turno 6, normalmente. O 7. Bueno, es verdad. Si contamos el rampeo, eso es cierto. Efectivamente. Yo lo digo, bueno, de todos los 2 dragones. Incluso si destinas al mazo que sea extremadamente ramp, lo puedes sacar en turno 5. Sí. Pero de todas formas... Hay cosas. Pero te digo una cosa. Es un 7-7. Te digo una cosa. Yo prefiero bajar el amuleto que me da el dragón de 5-5 que esto. Ya está. Lo arranco, bueno. Y aunque, es que no sé, no me gusta. Es que está mal enfocado. Es súper caro para lo que va enfocado, que es hacer daños jugando hechizos. Es que llega en plan como, no sé, parece interno. La habilidad debería ser otra cosa. Si es la carta... No es jugando hechizos. Fijaros. Te juegas una carta. Efectivamente. Puede ser incluso, por ejemplo, puede hacer un muy buen combo con los amuletos del dragón que deja los huevos de dragón. Sí, pero ya es tarde. Es que ya los has... Bueno, te crean. Ya tienes que estar súper overfloweado. El siguiente turno le llenan la mesa de huevos y encima le haces daño. Y la acercas a los 12 puntos de vida donde el Inward es led. Es una mecánica bastante rebuscada y el coste, pues, joroba bastante. Pero tampoco te impide demasiadas cosas. Está ahí en el Limbo. Yo no la veo para el mazo del Inward. He estado haciendo mis cálculos y no cabría. Es que no entra. No entra. En el Rampeo, si lo destinas a algo extremadamente agro que necesitas guardianes, por ejemplo, si Imperial pierde alguna mecánica para poder limpiarse a este, pues, ahí, a lo mejor podría caber si Imperial estuviera top tier en el ladder. A Sword le puede estorbar mucho. Digo, a Sword, a Forest. A Forest sí que le puede estorbar mucho. El problema es que si tú gastas 8 PP en una carta y luego te lo eliminan por 3 o 4, ha hecho lo de idiota. Lo que pasa es que no ha hecho nada. Te la compran en un hada por coste 4. Claro. Y si tiene la puente de mesa llena, es difícil mantenerla. No sé. No lo veo. A mí no me conviene. Pues, se va la armadura de dragón. Adiós, armadura de dragón. Venga, nos vemos en arena, tío. En arena, pequearla siempre. En arena está muy bien. Es que en arena turno 8, un guard super tocha está muy bien, hombre. Carta de arena, tío. Eso es peor que decir que no se va a jugar, tío. Carta de arena es lo peor que puede decir una carta. No te creas. No te creas. En el mundial hay que pasar una fase de arena. Hay que recordar eso. A picarla ahí. En el mundial la gente se piqueaba vampírico y se piqueaba imperial y dimensional. Y esquivaban dragónico porque faltaban cosas como esta. Y esta carta en el mundial va a dar mucho que hablar. Y en los torneos que hay, que hay varios torneos a nivel competición Europa, en los cuales hay take 2, o sea, arena, como una forma también de conseguir puntos y poder llegar al mundial, pues aquí puede mucha gente conseguir puntos muy gratis si le toca a dracónico. Ah, pues, taza es muy buena para la arena, una mejora del dracónico. Sí. No hay que olvidar que tenemos tres tipos de jugabilidades en este juego. Y la arena también es una importante, aunque no le damos mucha importancia porque no hay un ranking. Cierto. Bueno, pongamos la siguiente. Es el sobre gratis. Por un ticket, pues mínimo un sobre no está mal. Vamos con Arcus, Amo de los Espíritus. Por 7, un 6-6, preludio. Cada vez que juega un combatiente con un costo original de 3 o menos, destruye dicho combatiente e invoca X fantasma. X igual al costo original del combatiente destruido. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. A ver, a mí me gusta el efecto de la carta, me parece súper chulo. Pero... Nicolás, se resucita a Shadow. Lo siento, lo siento, pero no sé. Quizás cuando se vaya a echar, cuando se vaya a echar General Demonio, si va a ese coste 7 tan bueno, quizás se pueda usar, pero no lo sé. Yo creo que es difícil de aprovechar. A ver, yo la única cosa que le veo positiva, porque es turno 7 igual que Eleazar, entonces, si tengo que escoger, yo jugaré a Eleazar. Por supuesto. Pero el tema es... Turno 7... Es que no hace nada en el turno 7. El problema es que no hace nada en ese turno 7, ¿no? En turno 8 te puedes jugar el Gran Reino Muerto, por ejemplo. Y el Gran Reino Muerto, tú piensas que cualquier cosa que entre en juego ahí va a morir. Los dos bichitos que pone el Gran Reino Muerto harían daño. Es muy rebuscado, pero es que a partir del turno 7, podrías tener un montón de golpes a la cabeza, adquirir un montón de sombras, pero es el tema de... ¿De verdad tienes tantos espacios como para destinarlo a que, por cada dicho que juegues, te genere tres fantasmas? Yo creo que no. Yo creo que entra tarde y no cabe en el map. Si estuviese en Launch Corps, sería que por lo menos haría ese efecto... Ah, se aplicaría en los Last World, ¿no? Pues sí, entiendo que sí. Sí, entran en juego y después mueren. Claro, por lo cual, si estuviese en Launch Corps, el que se fue, cosas así que pueden ser aprovechadas bien... El calavero de odores, ¿eh? Pero por eso, esta carta es otra de esas cartas destinadas a un límite, pero es que un límite ahora mismo te vienen con tonterías de esas de reanimator y... Reanimator. Claro, es que este no te interesa ahora porque los costes tres que hay para abajo son de invocar esqueletos y ya estás llenando mesa con fantasmas y metes esqueletos es como... No tiene sentido. O sea, realmente no la aprovechas. En rotación no se aprovecha esta habilidad, yo creo. Está más bien para... Pues ha parado el límite. Es una carta de viales esta. ¿Tenemos Marduk? ¿Habemos Marduk? ¿Habemos Marduk? ¿Tenemos nuevo Marduk? Si no... Esta es una razón para no comprar más sobras, ¿no? De esta expansión. Esta es la carta que te tiene que tocar cinco veces animada. Esta es la que hay que reírse cuando le sale a alguien, sí. Eso es peor que decir que te toque para arena, ¿eh? Eso es peor todavía, sí, sí, sí. Ojalá fuera para arena. Me da lástima porque Sado sí que necesita un empujoncito por lo menos en rotación un poquito y... Sí, está muy mal. Porque es que o juegas... Claro, es que o juegas Reanimator Zeus o es que Sado ahora mismo se ha quedado un poco de capa caída. Y el Reanimator en rotación... Reanimator Zeus da mucho asco, pero... Sí, pero... El tema es que te tienen que tocar las cartas apropiadas. Claro. A mí me tocan siempre toda la gente con la curva perfecta, pero a ti no te tocan esas cosas. Claro, claro, claro. Entonces tienes que pensar en cómo juegas tú y no los muñecas doradas que te ponen. Y que hay muchos, ahora mismo, muchas barajas que le meten mucha presión metiéndole muchos costes bajitos, pero que no puede quitarse y realmente cuando quiere llegar a Reanimación está muy mal de vida y prácticamente... Si no lo remonta con Zeus, está complicado. Muy complicado. Esta carta, por ejemplo, Dimensional y Forestal, se ríen de ella, pero muy, muy... Sí, pero mucho. Es que un turno 7 en esto... Es que... Y bueno, ya no te digo nada de su... O sea, se ríe, pero... Su... Antes de que hayas jugado esta carta, ya has muerto. Sí, básicamente. Bueno, pues pobrecita... Es que ya empieza a ser rey. Bueno, pobre Arcus. Con ese sombrero, pues nada, tío. Creo que no es tu momento, por ahora. Vamos a la siguiente. Espero que no la ponga voz de pederasta, al menos. No, seguramente luego tendrá una voz súper... Que no le pega nada. La de Frogbat. ¿Habéis escuchado la de Frogbat? Por Dios. La de que es una rana y un murciélago. En japonés es genial, no tiene desperdición. No, no la he escuchado. No, en serio. Sí, yo la tengo... Yo tengo el juego en japonés. Eso da patrón de llamada. Como por ejemplo el... 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 El pleniluno. El plenilunio tiene la voz de Jiraiya. Pero bueno, continuemos. Vale. Costa 2, ataque 1, defensa 3. Última voluntad. Un combatiente al azar obtiene poder de última voluntad invoca un excretor. Está muy bien. Y con la evolución, última voluntad. Un combatiente al azar obtiene poder de última voluntad invoca un zombi. Me encanta esta carta. Costa 2, 1, 3. Para eso es que han dicho vamos a meter Costa 2, 1, 3 porque nos mola. Porque se han metido un montón de clases. Y yo la veo buena en mazos como el Negromante que siempre tiene escletilla en mesa. Normalmente siempre suele estar en mesa. Va a activar casi siempre la habilidad, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, hasta quear sombras. Es una carta que me viene... Es que es genial. Está muy bien por 2, 1, 1, 3. Y tiene un efectazo. A mí me parece muy buena la verdad. Es cierto que sí que tiene un baiteo claro de cómo limpiar la mesa. De que primero vas a atacar a lo otro y es el último para que no haga el efecto. Pero bueno, aún así es una carta bastante buena. Y la evolución a invocar un zombi está bastante bien. Mete presión. Porque un 1, 3 es difícil de quitar. Y además sí que es cierto que lo puedes controlar un poquito siendo la última carta que la quitas. Pero aún así, contando ya con una evolución de 3, 5. Una evolución de 3, 5 que baja por 2. Nigromante está bien. Y que te caja un zombi, ¿eh? Exacto. Y que, bueno, se estampa. Pero que puedes cargar un zombi. Te puedes cargar un zombi. Me parece... Me parece bien. Me parece... Yo creo que era necesario. Algo así es necesario porque la clase está mal. Sí. Saca de una carta buena, ¿no? Esto es lo que debería ser esto. Y creo que en la primera que estamos viendo que... Que han hecho eso, ¿no? Está mal la clase, sacamos una carta buena. Venga, ¿puedes seguir? El poder de Nigromante es en turno 3. Esto lo que hace es acelerar la máquina de Mi Rage. Pero muchísimo. Y tú piensa que jugarte a esto y en turno 3 jugarte al anillo de los esqueletos. Y que puede resucitar esto. Y después te juegas al catacumbas. Este va a volver al juego gracias al anillo de los esqueletos. Sí, sí. Tiene una evolución completa. Tiene las estadísticas perfectas. Cuando muere, si no lo has evolucionado, te deja un esqueleto para que lo invoque otro. Pero es que si lo evolucionas, no tienes un coste añadido. Ni reduce sus estadísticas. Sigue ganando más 2, más 2. Y lo que invoca es un zombi en lugar de un 1-1. Es todo beneficios. Constante beneficios. Incluso no lo pondría yo, ni por asomo, a la hora de prioridades. Comparado con Anderalfus de evolucionarlo. Porque Anderalfus es mil veces mejor. Es el motor de robo, claro. Pero esta carta tiene todo perfecto para el tema de los turnos iniciales. Porque es eso. Acelera un turno y va perfecto en la curva con el anillo de los esqueletos y con el catacumbas. Y en turnos 5, en turno 6, en turno 4 ya tienes todo el mid-range montado. Y a partir de ahí tienes que limpiar dos veces la mesa. Y para eso ya tienes suficientes sombras para que en turno 7 vayas con Eazar y hagas un destrozo. De todas formas, eso también es un poco un arma de doble filo. Porque es una carta que es un 1-3. O sea, puede darte un poco de control porque no es fácil de quitar. Pero también el hecho de que no la evoluciones es un punto de ataque. Y que... Ignorable. Sí, exacto. Ignorable. Muy ignorable y que como estés dándote constantemente esqueletos, tienes un problema. Porque al final pegas con esta, te da un esqueleto. Pero te da un esqueleto a otra carta. Pero, espera, te voy a añadir algo a eso. Eso que estás diciendo es cierto, pero esta carta tiene una cosa que no lo hace tan ignorable. Que es que sí que se puede estampar. Hay cartas que dicen, jo, es uno de daño, pero luego no hace nada. No me sirve tampoco mucho estamparla. Esta, en caso de que lo necesites, sí que puedes estamparla. Es que me la ignoras. Te la matas y hala. Y tienes ya las borras. O sea, la puedes colar. Y le puedes funcionar también para hacerlo más serio. Que llenarte de todas formas en esos turnos, a lo mejor con esqueletos, hace que no puedas jugar a lo mejor tantas cosas porque con el esqueleto te ha aparecido y te lo comes un poco. O sea, te lo deja en mesa. Pero, ¿qué carta hay ahora mismo en Negromante con esa supervivencia y que tenga más de un ataque de tu modo? Eso es lo que sí que me gusta mucho. No hay nada. Y esto es lo que rellena ese hueco perfectamente. Tiene una supervivencia descomunal. Y sabes que si lo llegan a matar y tiene un amigo al lado, su muerte no ha sido en vano. Y sigue fabricando sombras. No serás olvidado. ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Es para ti. Sigue fabricando sombras y te aseguras de que en turno de evolución del otro puedes tirarle la trituradora, la loli que mata de evoluciones y tengas las suficientes sombras para poder utilizarla. Sí. De todas formas, yo esta carta la veo bien, pero sigo pensando que a Shadow le hace falta recuperar algo de control, que se la fue Necrassassin y el Dutcher Corpse y ha perdido muchísimo control. Mucho. Que necesitas limpiar monstruos, que tienes tú una mesa de esqueletitos y te das cuenta que no es suficiente a veces. Yo sigo pensando que hubiese sido mejor una carta de control. Algo que, lo típico de petarte un bicho a cambio de hacer algo. Volver a recuperar algo. Eso es lo que necesita. Que es lo que más o menos molaba de Shadow, el tener el control. Y se ha perdido mucho y por eso está ahora mismo donde está. Ahora sí que se está centrando mucho en stackear sombras, pero es que se está convirtiendo en algo que es muy ignorable. Me está dando a mí la sensación. Yo es que creo que esta carta, simplemente por ser un 1-3, que luego un 3-5, la última voluntad es como un regalito. Y ya está. Sí, porque tiene las estadísticas muy bien pagadas. Entonces, si se activa, que se va a activar casi siempre, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Tiene el resto de cartas. Y ya han tenido que gastar un recurso para matarlo, antes de que tú tengas la verdad. Sí. Es suficientemente buena. Es una buena carta. Es indiscutible. Es muy buena carta. Es muy buena carta y muy completa, la verdad. Pues vamos a la siguiente. Oh, Dios. El rey licantro. Venga, el hombre lo voy a hacer. Acarra, acarra. Un 3-2 por 3. Este combatiente evoluciona si juega una luna de sangre. ¿Quiere que juega una luna de sangre? En preludio. Agrega una luna de sangre a tu mano. Puedes llevar una luna de sangre o puedes llevar esto y quitar una luna de sangre. Entiendo que algo así, ¿no? O para llevar mucha. No sé. Tú llevas tus lunas de sangre, llevas tus... Claro. Y llevas a esto. Y esta me parece la carta más terrorífica que hemos visto. Y la más terrorífica de las que vamos a ver. Explícate. ¿Por qué? Porque las lunas de sangre es un amuleto de costa. Él cuesta 3. Vas a poder jugarla en el siguiente turno. Sí o sí. Y después, en turno 5, te podrías tirar el favor sin pagar el coste. Y sin ponerte en riesgo. Vas a poder activar todo lo que requiera la venganza, como por ejemplo puede ser la guardián de coste 2, sin pagar estos dos puntos de vida. Te abre demasiadas opciones que tú tendrías que haber pagado la mitad de tu vida o haberte robado la luna de sangre. Con esto no tienes que robarte la tela. Claro, son más opciones a tener venganza pronto. La verdad es que la carta sí está muy bien. De hecho, al principio no lo había parado a pensar así, pero precisamente lo estaba pensando en plan un poco para cubrir a Abel Fegor. No estar quitándose mitad de vida, intentar ir a un blot con más subsistencia, que no esté todo el rato en la desventaja esa de los 10 de vida. Pero la verdad es que sí, se puede compaginar incluso. La verdad es que lo está pensando como sustituto y la verdad es que se puede compaginar ese aspecto muy bien. A mí me parece un cartón, porque la evolución es genial lo de que pueda evolucionar. Me parece una salvajada de cartas en sí. Es como llevar seis lunas de sangre en el mazo, ¿no? Realmente. No exactamente. Ten en cuenta una cosa, Abel Fegor se va en Temples of the Gods. Exacto. Claro, es el sustituto básicamente. Claro, claro. Sustituto con otro tipo de presencia, más de amuletos, más de ocupar un hueco en la mesa con un amuleto. Y ese amuleto te mantiene vivo. O sea, esto favorece al mazo de murciélagos con Vania. Porque Vania la vas a poder jugar en su forma de elección. En turno seis, sin haber tenido que tirarte una vez el Fegor antes. Y sin tener que gastar el turno entero en Vania, que era el mayor problema de Vania, la legendaria. Porque tenías que gastar un turno entero en ella y ya estabas bajo de vida. Habías sufrido dos turnos de estar bastante jorobado. El turno cuatro y el turno cinco. Y ella no era determinante. Pues con esto sí que vas a poder hacer que Vania sea determinante y un mazo de murciélagos se va a ver extremadamente beneficiado gracias a esto. Sí, puede ser interesante. Puede cambiar mucho el arquetipo. El regalo de Vania, la carta de coste cero, no va a ser un problema jugarla. Va a ser una carta que no te va a doler nunca jugarla. Va a favorecer a Jormann. Va a favorecer al murciélago este gigante que pega la cara dependiendo del número de daños que te hayas hecho. Porque vas a hacerte muchos daños más pequeños. Sí, es venganza sin riesgo. Te va a permitir hacerte muchos daños pequeños en lugar del daño bestial que te hacías como el favor y después controlarte los dañitos. Y vas a tener la venganza desde muy pronto. Y vas a poder tener desde las 20 vidas hasta la una vida muchas más opciones de hacerte puntitos de daño. Que es que es necesario porque bajarte 10 de vida en tan prontos turnos haces que cuando te salten, cuando te jueguen... Sí, cuando es que te jueguen agro agresivo a la cara y tú no puedas esto, estás en la BS. Ya has perdido automáticamente. O sea, has perdido automáticamente. En típico blood contra blood. Que se aprovecha de activar yo mi venganza por a ver si se la activa a él porque creo que puedo matarle antes y eso. Y te hacen una almeralda y adiós. Sí, es que ahora mismo juegas venganza y básicamente dice hostia que me puedo matar yo mismo, ¿no? Esa alfa corta es un arma de doble filo demasiado fuerte. Esto lo va a controlar. Esto va a ser un venganza no tan suicida, ¿no? Sí, claro. La única... Lo más conservador. La única pega que a la vez tiene su ligera parte de ventaja es que es un 3-2 que van a ir a limpiártelo porque evidentemente el turno siguiente te lo van a evolucionar. O sea, evoluciona cuando sacas el amuleto y es que es un imán. Van a ir a... Es difícil de mantener. La segunda habilidad la veo que se va a poder aprovechar un poco, poco. Se va a poder aprovechar poco. Tener en cuenta también otra cosa. Este combatiente evoluciona si juegas una luna de sangre. Imagínate, cuesta 3. La luna de sangre cuesta 3. Tú puedes jugar 3-2. Y después jugarte en el amuleto. Y en turno 9 tienes dos bichos evolucionados gratuitamente que pegan de 5. Sí. Sí, a jugarlo. Sí, eso está bien. Los jugadores juegan la luna y puedas tradear con él. Es claro. Esa segunda habilidad, claro, no la veo más lejos que para más adelante la partida. En el early va a ser muy difícil de aprovechar. Es para que no te pese. Si va muy apurado, los jugadores antes lo traes para que te lo traen. Claro, está puesto para aprovecharlo más en el late, para que no sea simplemente el buscarte un este, que encima sí que tenga más. Y si no te lo han limpiado, tú piensas que en turno 4 vas a poder pegar con él de 5 a la cara. Como lo cuelles es una bestialidad, correcto. Como lo consigas colar... Estamos hablando de vampiros, que vampiros suelen tener daños explosivos de 4 muy gratis. Es que en turno anterior has jugado al War 1-4, ¿eh? Así que a lo mejor, como no tenga para hacerle punto de daño directo, a lo mejor puedes colarlo, ¿eh? Claro. Y un 1-4 es muy complicado quitarlo en turnos en early, vamos. Sí, completamente. Pues es cartón. Venga, otro cartón. Esta es la carta que más miedo me da, de todas las que hemos visto. Yo tanto como eso, como la peor, 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 no. Pero sí que es cierto que es una carta buena y que necesita, que sí que venga, vale, que esto viene bien. O sea, es una buena carta, joder. En plan de no rompe, no desbalancea. Es una carta que viene bien. Genial. Genial. Sí. Pues venga, vamos a la siguiente. Vamos a ver. Ravenpaw. Vampira del Ocaso. Costa 2. Prima de Venia. Un 1-1. Si tienes dos o más PP y venganza está activa, con esta carta esté en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Vamos a ver la blanca. Mirad que pareces una monja, tío. Sí, sí, no pega nada con este. La verdad. Es una monja. Es una monja. Cada vez que un murciélago del bosque aliado entra en juego, restaura un PP de punto defensa a tu líder. Preludio invoca un murciélago del bosque. Vale. Y la otra, que también es muy alegre, cada vez que un murciélago del bosque aliado entra en juego e inflige un punto de daño al enemigo. Es Vaini, es la tía de Vaini. Ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto en forma de chapa. Pero mejor aún, porque está Loli, que si te vuelves a ir legal, si la evolucionas. Es genial, tío. Esto para jugarlo en formato abierto, con la Vaini, tío, y a la cabeza, y a la cabeza, y a la cabeza, y dale dañitos, y dañitos, y dañitos. Tengo ganas de escucharla con la voz, porque tiene pinta de ser, la voz de esta carta a mí me va a encantar, porque la forma básica tiene pinta de, no, indiferente. La otra de... La evolución es crecidita, sí, la evolución es crecidita. Lo bueno de esta carta es que con que no tenga la venganza activa, por lo menos son 2-1-1, igual que la carta del murciélago. Son dos cuerpos de uno del culo que estás fabricando por coste 2. Eso es mucho mejor que un bicho de que sea 2-2. Sí. Y es que si me tienes la venganza, luego está muy bien, ¿eh? Y él está de combo con su querido amigo que hemos visto antes. El amuleto, claro. El amuleto, sí. Tienes venganza. Y es otro murciélago más para el mazo de baña de murciélagos. Sí, es perfecto. Es que viene genial, porque es una cosa que se echa de menos. El pokeo de la antigua es como, joder, macho, ojalá pudiese meterlo, porque ahora molaría mucho jugarlo en rotación. Porque, claro, en expandido, con las cosas que ahora te violan mucho si vas a murciélago. Pero en rotación molaría mucho. Y la verdad es que me alegro muchísimo que le hayan hecho una especie de remake o porto o algo raro. Una especie de reedición. Sí, una especie de reedición camuflada. Porque es que esto puede ser las risas. Es para jugar a Grover encima con más asco. Es perfecto. Imaginaros esta con el rey del linaje, que incorporaría incluso más daño. Que es el combatiente que es tan invisible. Sí, esa carta tan criticada, invisible con cuatro de vida. Sí, y que le da más uno y asalto a todos los murciélagos que entran en juego. Sí, sí, o sea, es que termine todo más rápido. Que además, como la cual es, lo mejor es coger, meterla y evolucionarla. O sea, he visto cantidades de personas que hacen eso, que dices, vale, bien, ¿cómo quito a un bicho de invisible? Claro, tres de culo. Y que me va a dar a todos los murciélagos asalto. Y más uno al ataque. Y más uno al ataque, claro. Que estamos hablando de que si la pillas en la forma de la vampira de medianoche, cada murciélaguito que metas con los regalos de Bania, van a hacer uno de daño el murciélago por entrar, el regalo de Bania por haberlo jugado, y después tienes un murciélago que tiene dos ataques y asalto. Tienes tres puntos de gratis cada vez que invocas a uno. Si es que te invocas a un murciélago. Si es que te invocas a un murciélago. Y te salen gratis. ¿Qué es eso? Que te salen gratis el maldito murciélago. Y exacto. Nada, le falta que te haga la cena y esta carta ya es perfecta. Está muy bien la carta. Y además una monja también, si queréis. Tienes a la monja y a la compañera de clase indiferente. La monja la verdad es que es un poco horchis de la izquierda, pero bueno, en caso de emergencia, emergencia que agro haces, por me curo, en vez de murciélagos agresivos, pues a murciélagos a curarte. Y sacas la viña de los wars y venga, sustain y ya tú vas por saco. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Es que también tiene la misma mecánica que Bania. Bania tiene su forma defensiva y su forma super agro. Exactamente, exactamente lo mismo, sí. Combina muy bien. Sí o sí. Esta es una carta sí o sí para murciélagos. Totalmente. A ver, la siguiente. Aquí llega el momento de disposición. Oh, Tutankamón. Esto es una tomadura. Costa 6, ataque 6, defensa 4. Última voluntad. Si este competente tenía dos o más puntos de defensa, junto antes de ser destruido, invoca un Tutankamón con un punto de defensa. Eso lo veo para curaciones. Eso lo veo para Heiven de curación. Es que no hace nada más, ¿eh? Yo es que veo que tú la juegas en turno 6 y qué. Esta carta solo sirve para tener presencia de mesa. Pero es muy buena. Porque tiene ser de ataque. Eso sí. Olvidaros de jugar a la iglesia con esta carta en el mazo. Por supuesto. Porque va totalmente opuesta. Es iglesia por aquí, Tutankamón por allá. Son religiones distintas. Sí. No tienes tanto. El Dulajan del Pegaso. La estatua del Pegaso. Cualquier carta de curación. Tenko. Y eso solo hablando de rotación. Si nos vamos en limitado, Elena Sprayer. Y todo lo que está englobando Elena Sprayer. El mero hecho de curarte a ti mismo con Elena Sprayer le daría más uno, más uno. Alejándole del uno de culo. Dándole otra vida más. Y es un bicho que tiene 6 de ataque. Y va a resucitar con 6 de ataque. Son dos bichos en uno, que es un problemón que no puedes ignorar. El problema. No tiene impacto directo en la partida. Obviamente. Eso es lo que lo vuelve una cosa un poquito ignorable. Y yo no sé yo si es tan legendaria como tocaría ser legendaria. Pero en ciertos mazos puede dar la vuelta. Es como por ejemplo Elena Sprayer. Si no tienes el mazo dedicado ente y a la mente a ella, no sirve de nada. Pero en el mazo de ella es la base troncal del mazo. Puede que esté ahí, pero sin ser tan importante. Lo único que es eso. Es un bicho tron con 6 de ataque. A mí no me gusta la carta. A mí no destinaría nunca Viales para esta carta. Nunca. Claro, es que no pega con el arquetipo muy bien actual de Enhaven. Pero yo sí que lo veo en plan... A lo mejor me podría meter uno o dos en... Porque claro, es que si le vas curando puede ser muy molesto. Está todo el rato resucitando. Y es un bicho que no se puede ignorar. Y con lo cual ya está siempre forzándole a que te vaya por él. Es que sale. No lo puede ignorar en un enfrentamiento contra control. Pero si es un mazo agresivo, yo sí que lo ignoro. Acabas de perder un turno 6. Te sigo pegando. Pero... Esta carta lo que tiene es que... Yo solo veo que funcione con la estatua del Pegaso. Que tenga las dos cosas al mismo tiempo. Si no... Bueno, y con Jenny también. Que al hacer el turno 7... Me con Jenny la curas. También. Eso es cierto. Es un turno 6 y la siguiente Jane es una buena opción. Porque... Exacto. Es turno 7 además. Porque Jane para eso necesita 7. Más razones para el rival para ignorarla. Porque si es que encima... Sí necesita la cura. Tengo una de existencial. ¿Qué pasa si te matan esta carta con Cassiopeia? ¿Cómo afectaría a la que ha muerto? No sé si me explico. Supongo que termina el efecto de Cassiopeia y luego sale. Yo creo que... No, no. Yo creo que no resucita, ¿no? Yo creo que no resucita. No resucitaría. Tiene que perder al menos dos de vida seguido. No resucitaría porque esto es el mismo efecto que tenía el ciclone. La carta esta que recordar es que por coste 10, el guardián dorado neutral que pega 4 tics de 1 de daño. Ah, claro. Moriría con una de vida. Moriría con una de vida. Exacto. ¿Cuáles son daños individuales? Cassiopeia y ciclone se fumarían a Tutankamón. Vamos, le di al counter perfectamente para quitártelo. Exacto. A ver si le haces 3 de daño y luego lo... Si le ha dejado una de vida, ya no lo es vida, ¿no? Es un intento duelista mordecai de joven, ¿eh? Sí, es que es básicamente el duelista de mordecai. Es un mordecai versión, pues, en momia y, pues... Con más ataque, menos de defensa y que requiere de un requisito para resucitar. Es inferior a mordecai. Sí. Y también muy inferior a Alicia en el país de la maravilla es oscura. Muy inferior. Lo único que veo es que es completamente, vamos, incompatible con... Con el Gottear ahora mismo de Clerical. Exacto. Es incompatible. Claro. No vas a pegar 6, vas a pegar de 4, o sea... A Tenkosair, vamos, es lo único. No pegarías de 4 siquiera. Cuando resucite pegarías de 1. Y encima eso, que es que encima pegas de 1, no sé. Es incompatible, no digo que sea mala, pero tal y como está la estructura ahora mismo de Clerical, es bastante incompatible. Solo tiene hueco en ilimitado. A lo mejor de otro tipo de estructura, un poco más para control de campo y realmente... Sí, control heaven que no vaya a templo. A ver, con Odile, con Odile y con los amuletos de... O sea, con Odile, con los amuletos y con las cartas estas que te curaban y te curaban y quitaban un countdown a todas las cartas que tuvieras en mesa que fueran amuletos, pues sí que tiene una mecánica. Pero que ya estás jugando a Odile y ya estás jugando a esto, son muchas cosas que dependen. No puedes depender de tener 3 cartas en una mecánica. No, no puedes depender, pero bueno, el caso es que poder llevar a lo mejor una carta y tal vez colarla en un momento oportuno, realmente puede ser una tech que te puede solucionar o realmente que tengas ahí y punto. Ahora es cuando en la próxima expansión sacan una legendaria de G, que es de coste alto y que da al héroe y al final del turno curas uno de vida a todos los aliados. Seguramente sacarán algo, ¿eh? Esta carta ahora mismo yo creo que va a ser... no se va a ver, pero luego... Puede lucirse, en un futuro puede lucirse. En un futuro, el asato del Pegaso hace eso. Sí, eso te va a decir que cura uno de vida. Y Odile también, cura de dos. Sí, pero lo malo es que Dile es que en el momento en que la limpias se acabó, te vale por una vez. Ya, pero por eso es Odile o Estatua del Pegaso. O tener un amuleto y tener el Duras Van del Pegaso. Cura, ya está. Vale. Son cartas no determinantes. Es el problema, que no es determinante para ser una legendaria de costes. Para mantener una carta que tampoco es determinante. O interrumpo que está diciendo Cos en el chat, dice que no vuelve con una de vida. Vuelve con una de vida máximo, que no se puede curar. Ah, vida de vida máximo. ¿En serio? Vaya mojón. No me lo puedo creer. Vaya mojón de cartas. No lo pone aquí, ¿eh? No. En la descripción de la carta no lo pone. En inglés no lo pone. Dice que vuelve con uno de... And set each defensive to one. Sí, set. Sí, set. Sí, sí, set. Uf, pues sí. Bueno. A ver. Hay un problema. Esto hay que verlo en nación, ¿eh? Esto va a ver qué verlo en nación. Esto huele un poco mal la carta, ya. Se la está jugando. Ya huele peor. Un mojón de cartas. Pues entonces es lo que dice Cos, ¿eh? Vuelve con una de vida máximo. Yo puede ser una cosa. La carta como tal tiene 6-4. Que te dice que se invoca con uno de defensa. No quiere decir que no se pueda, a lo mejor, aumentar. Es que no tiene sentido. Recuperar la vida. Claro, el problema está en que como realmente se invoque solo con una de vida y no pueda subir, es la mayor mierda de todas. O sea, superaría la de Dragon Class que hemos hablado antes, ¿eh? Sería la peor de la expansión. Sí, 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 sí. Lo superaría. Me recordaría una carta que salió hace muchísimo tiempo que era de vampírico, que te quitaba la mitad de la vida para ser un guardián. Muy bien, ¿eh? No, yo ahí no estaba. Bueno, pues, adiós Tutankamón, quédate en tu pirámide, tío. Porque me parece que de ahí no va a salir. El cristianismo sigue venciendo. Sí, 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 sí. Si es que hasta los vampiros son monjas, tío. Así que, ¿cómo no? ¿Cómo van a ganar? Bueno, pues... Este sí. Este es el muleto. De cuenta regresiva, 8. Costa 3. Al final de tu turno, restaura un punto de defensa a tu líder. Cada vez que restaures los puntos de defensa de un aliado, líder o combatiente, resta uno de la cuenta regresiva de este muleto. Última voluntad. Inbuca un dragón de alas sagradas. ¿El dragón está aquí? No, no está. El 6-6, ¿no? El 6-6, ¿no? Vale. Sí. ¿Qué parece esta carta? Está muy bien para Tenkosair. Gracias a Dios me han metido algo porque necesitaba algo en esa baraja y esta carta viene genial. Tiene una contra muy tocha que son 8 con The Countdown y se te puede quedar en la mesa cosa fina, pero por lo demás... No, no, no. Fíjate en la descripción de la carta. Al final del turno, restaura son puntos de defensa y cada vez que te curas... Sí, sí, son dos. Son dos. Sí, vamos a decir que al principio del turno va a bajar de dos en dos. Tiene contra regresiva de cuatro, en verdad. Sí, pero cuatro no deja de ser tampoco mucho, ¿eh? Pero piensa que nada más que el efecto de curarte ya activa cosas, aunque... Exacto. Tú piensa, estás curándote. O sea, te da supervivencia durante cuatro turnos, a no ser que tú lo aceleres y te sale en el turno a lo mejor 5-6 un dragón 6-6 que no has pagado. Sí, a mí me encanta la carta. Es la única pega que le tengo, que también depende un poco de que puedas acelerarlo, si no se te puede atascar. Como tengas el templo y estas cosas, es que me ha pasado ya. Y como juegues el segundo templo, pues ya empiezas a tener tres amuletos en mesa. ¿Tú sabes lo que me está costando a mí pensar qué quitar en el mazo de Elena Sprayer para meter este dicha tron? Porque esta carta en Elena Sprayer es God Tier. Esto en Inlimitado puede hacer que se revitalice un poquito Clerical. Sí, es que encima sacas un dragón que vas a estar dopando. Es que apagas honor. Ahí está, que es un 6-6. Esa nace. Sí, sí. El tema que tiene Clerical, que mucha gente considera que es mala en agro, es porque dicen, es que los bichos tú los invocas y son malillos o son buenos y vienen de amuletos. Ya, ya, pero es que el haber venido de un amuleto hace que en el turno en el que nacen son gratis. Y por eso tienen tantas curaciones Clerical, para poder mantener que está el turno en el que sale. Con Tenko lo activas rápido, además. Imaginaos esto con el ciervo. Con el ciervo esto es fiesta. Claro. O con la legendaria esta que al estar evolucionada te rompe todos los amuletos porque sí. A ver, pero para ciervo el lado malo es que desaprovechas lo mejor que es el que te cure. Es que para eso metes el amuleto. Bueno, pero es que estás quitándole dos, o sea, le quitas dos de cuenta o le quitas uno cada turno como mantengas, quitas otro. No sé, ambas opciones de sacar el ciervo en cualquiera de las dos opciones me parece y, bueno, me encanta, vamos. Es principalmente por lo que me gusta. Porque tienes, si no tienes el 3-5 con vestida para poder quitarlo y se cura luego. Y si no, el otro que ya directamente le está quitando dos cuentas regresivas. Tiene demasiadas utilidades y el problema, el mayor problema que veo yo es que es un turno 3. Es demasiado pronto. La carta se juega demasiado pronto. ¿Qué te refieres? ¿A peligro de llenar mesa muy pronto? No, no, no. Peligro de que no la puedan controlar los rivales. Estás jugando turno 3. En turno 3 Clerical siempre está jugando cosas y a partir del turno 4 es cuando empieza a jugar Clerical. Hasta turno 3 va sentando las bases de su mazo. Sí, pero turno 3 recuerda que es un turno que también hace falta control. Que estás gastando un turno en que te puedan estompear ya un agro. Que te juegan agresivo y te comas mucho daño. Al jugar esto te vas a curar uno de vida. Y en el siguiente turno tienes al Mojepeder hasta en la mesa. Sí, al Mojepeder. Básicamente. Madre mía, con el Ilde se ha mostopado. Bueno, pues yo creo que no está mal. Es una buena carta, sí. En ilimitado, tú dices que se jugará más. En rotación, por lo menos te da opción de ir a desmontarte el mazo con el Templo de Tenko. Por lo menos probarlo, ¿no? Yo ya lo he probado y funciona perfectamente. Sois unos haters. Sí, claro. Si te lo robas perfectamente. Efectivamente, si lo robas. Pero bueno, tío. Si no. Esto como todo. Una duda que me acaba de surgir. Te dice, al final del turno restaura un punto de defensa a tu líder. Sí. Constantemente o solamente durante tu... Caste que se rompa. Claro. Si tú aumentas el countdown, pon más. Pero no merece la pena. Lo que quiere decir que realmente la cuenta regresiva... Es de cuatro. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí, la ponen tan alta por el tema extra y las curaciones que incorporan en la descripción. O sea que realmente te va a durar cuatro si no la rompes antes. Claro. Cuatro curaciones. Me parece un despropósito. Es perfecto para poder pegar con happy vieja la vida. Es demasiado buena, Juana, en turno tres. Si esta se jugara más tarde, yo la vería más equilibrada. Pero en turno tres la veo muy fuerte. Muy. Como parado con todo lo que estamos haciendo ahora mismo, pues no. La veo muy delimitada. A ver, es que más cara no podría ser tampoco. Si fuese más cara ya le tienen que bajar el countdown porque es que si no te sale más rentable sacar el dragón. Estamos en las mismas. Yo creo que para rotación está correcta. Ya ilimitado. Yo creo que la carta está muy bien, perfecta, tal y como está. Yo creo que está correcta. Tirando a muy buena en ilimitado y correctísima para rotación. Para rotación, sí. Sí, sí. Yo también estoy muy de acuerdo. Pues a ver qué más queda por aquí. Pues ya hasta terminamos, ¿no? Aquí tenemos un escarabajo de otra dimensión. El rinoceronte electromágico. Toma ya. Corte 7, un 07 con embestida. Cada vez que este combatiente ataca, agrega atrás artefactos electromágicos a tu mazo. Perludio. Este combatiente obtiene un más X más 0 y X igual número de cartas artefactos que queden en tu mazo, ¿no? Una especie de como la rinoceracha esta, pero tiene embestida nada más. Sí. A mí no me gusta. Y es muy caro. Me encanta dimensional, pero esta, para ser una legendaria, es mala. Sí que es cierto que turno, o sea, en 7, bueno, tienes embestida y tienes un montón de artefactos, todo lo que tú quieras, pero para eso me saco yo los artefactos. Y con un 1-1 estoy limpiando con un 3. O sea, bueno, miento. Con un 3-1, solo bajo de un coste, si no he activado Deus, claro. Y estoy limpiando con 3. No, no sé. No me gusta nada. Yo creo que es una carta un poco pensada para los fans de los rinocerontes y poco más. Por la temática. Por aquí, por el chat, dicen que es muy mala. Yo creo que sí. Yo es que no veo en qué mazo juega esto. Es que es caro. Es que es muy caro. Si bajase por un poco menos, puedes hasta colar en turno 10-2, pero... Turno 7, Portal ya está jugando... Es que Portal ya está muy sota caballo rey. Está muy... Está muy bien. Sí, está o marionetas o si vas a artefactos, los artefactos ahora ya están muy... O sea, es que no lo veo. Y tiene unos turnos muy delimitados. A partir del turno 6 vas a intentar siempre tener cartas de coste 1, que son artefactos, que lo vas a bajar gratis, a tradear constantemente. Y no te vas a dedicar a bajar una de 7 puntos para solamente tradeo. Y recordemos que el tradeo, la habilidad de perludio, se aplica antes de que él fabrique los rinos, los rinos, los artefactos y estos rancios. Sí, claro. Que puede que sean los únicos artefactos que tengas en el mazo. Y por coste 7, estás bajando un bicho que tiene 0 de ataque, más X. Mínimo 2, vamos a suponer. Mínimo 2, no, puede ser mínimo 0. Claro, porque los rinos, los artefactos estos se fabrican después de que él entre en combate y ya se ha aplicado el preludio. Ah, claro, va después. No, espera. No, va antes. Ah, claro, claro, efectivamente va después, va después. Primero, preludio, o sea, primero... Galaría 0, galaría más 0, más 0. Claro, primero es el ataque y luego, cuando ataca, ya mete los artefactos. A ver, está claro que la idea de esto es que quieren enfocar a las cartas que funcionan con número de artefactos dentro de la baraja. O sea, quieren intentar darle, hacer el efecto contrario en vez de... Yo creo que no. Pero ¿por qué cuesta 7, tío? Si es un realmoval, 7, tío. Ahora os voy a contar una estrategia con la que puede ser útil. Creo que... Yo creo que es una baraja que busca tener 50. No. O sea, eso va a tener muchos artefactos dentro. Busca otra cosa, mucho más interesante, que es el golem de la bala divina. Sí, es lo que estaba pensando. El golem de la bala divina, esa carta tan olvidada. Yo decidí como 4 o 5. Pues, para quien no la conozca, porque obviamente mucha gente no la conocerá, es un 7-7 por coste 7 que no puede atacar a la cabeza del líder. O sea, es un bicho solo para combate. Pero al final del turno destruye un combatiente artefacto aliado e inflige X puntos de daño a la cabeza del líder, donde es X el coste de la carta destruida. Por lo que los rinocerontes que vayas poniendo en juego se los vas a poder lanzar a la cara. Esta carta solo funcionaba con el artefacto primigenio, que te lo tenías que fabricar y volverte a buscar. O sea, bastante tarde. Tenías que hacer muchas cosas para ello. Con el rinoceronte este, no tienes por qué. Porque ya te lo has fabricado y tienes 3 copias en el mazo. Pero, de todas formas, no crees que ambas son muy caras como para poder jugar. Completamente. En algún momento, o sea, vamos a ver, tú la bajas, no la vas a... Es raro que la mantengas. O sea... Y por eso te iba a decir otra carta, que también funciona con esta. El cañón del cristal. Sí, para... No, claro. Esa carta está aquí. Y ha salto a punto de daño. No lo veo, ¿eh? El cañón del cristal es la única que podría utilizarse con ello. Y aún así, es lo mismo de siempre. Sigue siendo mala. Muy mala, sí. Bueno, pues... Ahora creo que este rinoceronte... Para arena puede ser gracioso, pero... Yo es que no me la cago ni nada. Para arena, porque vas llenando el deck de rinocerontes. Y para late game, pues vas cagando. Rinoceronte cae bastante fuerte. A ver, puede haber risas, pero... A mí me recuerda muchísimo a la coraza plateada. No sé si la recordáis, espero que no, por vuestra salud mental. Pero era un bicho 0-7 que no hacía nada hasta que te moría a la mitad del mazo. No, la coraza de la aniquilación. Coste 7-0-7, negromante. Que obtenía un punto de ataque por cada combatiente destruido durante la partida. El caso es que me suena, pero... Bueno, yo tengo la gran desgracia de que me tocaron dos. Bueno. Bueno, tío, viales. Son viales, tío. Esta carta son viales. Sí. Digámoslo suave. Vamos a ver la siguiente. Esta creo que sí os va a gustar. Sí. Sobre todo porque sale algo relacionado con la izquierda. Sí, se lo me mete aquí. Lucha sin piedad. Coste 5. Elección, Jack o victoria. Invoca una copia de la carta elegida. Aguera una marioneta a tu mano. Aumento 7. Las cartas elegidas tienen más héroes o más 3 y poder de golpe al atar. Y las cartas que te dan es la Joy, que es la opción defensiva. ¿Vale? Tiene guardia y un 1-4. Este combatiente puede ser elegido para recibir los hechizos y los efectos del enemigo. El oponente no puede elegir a los demás combatientes y solo podrá elegir a este. Carta nueva, ¿no? Y luego la victoria. Ya no saben ni cómo colar esta carta. Para que no la voy a jugar, coño. A ver, con este hechizo no está tan mal. Con este hechizo no está tan mal. Con Orchis sí que es cierto que a lo mejor quedaba muy caro para lo que luego era. Pero con este hechizo a lo mejor no está tan mal. Pero vamos, todos verlo. Yo tengo que decir una cosa muy importante sobre esta carta. Estáis viéndola de su coste 5, Joy y Victoria como son. Pero fijaros bien lo que hace por coste 7. Sí, exacto. Es que esto ya sí que merece más la pena. Joy con un 1-7. Joy sería un 1-7 con golpe letal para rayos. Correcto. Pero lo más terrorífico no es Joy. Un miniceus. No, es Victoria. Victoria. ¿Por qué? Porque el golpe letal se aplica al daño. Exactamente. Y Victoria hace daño antes de entrar en combate. No tiene que atacar. Es combatir. Mataría cualquier cosa al entrar en combate. Siempre. Se acabó de cargar a la marioneta del Orchis de la izquierda. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Es que me encanta la carta porque es que como venga, vale, que hay esperanzas. Pues no. Victoria, la habilidad de Victoria es que al entrar en combate, hace su daño al combatiente rival. Te acaban de corregir, Nipper, ¿eh? Dice Cos que eso no va así. No. No, es solo cuando ataca en el golpe letal. No, no. Tiene que atacar. O sea, a ver. Hace daño. No, no. Con el daño no se activa. Se activa solo con el ataque. Tiene que impactar con su ataque. Claro, claro. Efectivamente. Victoria tiene que atacar. Tiene que atacar para que active la habilidad. Claro. Otra cosa sería que hiciese daño sin ella recibir daño. Exacto. Ahí sí que se consideraría batallar. Es decir, si tiene 4 de vida y tú atacas con Victoria, le haces 3 de daño y no lo matas. Lo matarías cuando ya Victoria ataque por sí misma, ¿no? Es decir, que la podías tradear con una marioneta perfectamente. Exactamente. Entonces, Joy acaba de ganar el número. Bueno, pero darle 3 de vida no está mal porque evolucionada ya serían 6 y podría meter 5 de daño, pegar a una cosa y sobrevivir. No está mal. Yo no lo veo tan mal en aumentar la vida, Victoria. Exactamente. Tiene el handicap este. Y tengo una duda. ¿Esta victoria cuenta si sacas la otra marioneta que saca una victoria y que devolucionara esa victoria pegada dos veces? ¿Esta también se vería afectada? ¿Serían todas las victorias? Sí, es una victoria. Hostia, tío. Pues el business, ¿eh? Esto ya es más serio. Porque si consigues aguantar esa y luego... Pablo, es muy fácil. El problema es que sobrehiva. Es una victoria que si la has jugado por coste 5, tiene 1 de culo. Si la has jugado por coste 7, tiene 3 de culo. Es muy fácil que muera. Ya. Sí, demasiado. Y lo de victoria ahora tengo la duda. Voy a mirarlo. Porque ahora me he entrado la duda y no sé yo si la habilidad es como la hemos descrito. Bueno, mirad el lado bueno. Te ponen una marioneta en la mano. ¿Es verdad? ¿Una marioneta encima? La verdad que diría... Para lo que cuesta una sola marioneta, a lo mejor se queda un cojono. A lo mejor mete... Bueno, pero es que claro, bajar con una de estas pichas ya sería un poco. A ver, yo he jugado... He intentado jugar la de marionetas. He intentado jugar la de artefactos. A mí la de marionetas se queda muy corta. Y sinceramente, una carta que cuesta 5 para bajar un bicho de 1-4 o un bicho de 3-1, para mí... Sí, que no puede pegar el mismo turno. La evolución solo la afecta a una marioneta que te escojas, no a todas. Pantanfa no sirve, claro. Victoria por el retrete. Gana la urchis de la derecha. Se han estrenado mucho. Nunca lo dudé. Han hecho una cagada con esas dos que han sacado. Es que por 5 la marioneta se queda vendida. Si ganas es... Pero es que la bajas y si sacas a victoria... ¿O la evolucionas o qué haces? Marionetas tiene un buen condicio mucho mejor. Que es llenarte la mano de marionetas, darles asalto y que ganen bufos de ataque. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que esta carta pintaba interesante, pero como que la acabamos de destrozar un poco. A mí no me gustaba nada desde el inicio. A mí no me termina de disgustar del todo, pero es que hay... A mí lo de victoria es lo que me acaba de hacer bajar. Sí, la verdad es que ha sido un bajón. Ha sido un bajón. Sí, sí, es un bajón. Lo bueno es que es dorada y no te va a doler mucho convertirla en viales. Sí. Fijaros. Pero a mí me duele, tío. Esta carta es muy bonita. Yo me la quedo por... No, la ilusión es... Yo pensé que se iba a jugar esta carta, tío. Yo pensé que se iba a jugar... Y una batalla final entre las dos niñas estas. Yo pensé el lore del Gran Blue. Mola muchísimo, sí. En inglés es Heartless. Está guay. Es como sin corazón, ¿no? Batalla sin corazón, una cosa así. Bueno, sí. La traducción sería más o menos así. No pueden traducirlo todo exacto. Ya, ya, ya. Pero me gusta más en inglés porque son como pelea de marionetas, con lo cual tiene como más cabeza, vaya. Más que... Que estás mirando la traducción en inglés. Recuerda que la traducción japonés-español es más fiel que la... En japonés. Winnie, pero te van a pegar por aquí, como diga eso, ¿eh? No, basta con ver la campaña. En la campaña los textos están... Lo que escuchas y lo que está escrito... Es que no es una idea. Ah, sí, yo lo he escuchado también, pero... Yo sé hablar japonés y lo entiendo. Y lo que dicen a lo que está escrito es mucho más fiel en la traducción española que en la inglesa. Está muy light. Está muy light. Eso va para todos los haters de la traducción española, que sé que hay muchos. Sí. Preludio. Preludio. Oh, fanfare. Fanfare mola, tío. Madre mía. Hemos abierto la caja de Pandora. Civil War. Vamos, a ver qué queda. Bueno, ya solo queda el token. Está el token, que es igual que el bicho. Que bueno, a ver, evolucionados en amarillo, no está mal, no sé. Y ahora viene la carta neutral. Que esto hay que pensar con la mentalidad de que esta carta es para todas las clases. Sí, sí, es para todas. Por cuatro, un tres cuatro. Esta para tenco también viene muy bien. Y agregas el que agregas. Pues las gotas de piedad. Restaura dos puntos de defensa. Un combatiente aliado a Turbidar. Tú tan caro. Tú tan caro. O por tres, destruye un combatiente enemigo con cuatro puntos de defensa. A mí me parece buena carta. No sé, defensiva, ¿no? Carta defensiva. Decente. Decente, por lo menos. Por cuatro está muy bien. O sea, para neutrales, barajas neutrales, viene muy bien. Es una muy buena carta. Es una opción aparte de Héctor. No sé, está bien. Corrente despiadada es mil veces mejor que gotas de piedra. Hasta lo habrá escogido. Sí, sí, sí. Para mitad. Estás petando un bicho con un punto más de vida de lo que te requiere la mecánica básica de critical. Y es un petabichos de coste tres. Recordar, coste cinco, petar un bicho sin condiciones. Coste cuatro, petar un bicho con condiciones. Coste tres. Eso es muy tocho. Y es neutral. La puede incorporar cualquiera. Sí, sí, el de curarse solo lo veo para Tenko y poco más. Un momento que necesites curar. Ni eso. Hombre, por no activar el cañón de Tenko. ¿Cómo lo veis, por ejemplo, en un mazo de Lingwar, por ejemplo? O no solo... La veo. La veo. No, no... La vería más para completar algo que no tengas tú en el mazo de Lingwar y meterla a ella. Porque hay cosas mejores. En Lingwar hay cosas mejores. Pero esta es una incorporación que si te falta algo del otro o te gusta esta mecánica, porque hay que recordar que los mazos no son fijos. Influye mucho en la personalidad de quien juega. Porque tú puedes jugar un mazo de Lingwar de una manera o de otra. Dependiendo de cómo se forma el jugar. Exacto. O si quieres definir la evolución a la trónica mi casa en lugar de jugar al otro, que cuesta más. Yo estoy conozco de mecánicas. Yo también te lo... Sí, bueno, perdón. Nada, nada. Te iba a decir que, a ver, realmente, ya de por sí, una 4, bajar 3-4 y que tengas la elección de o recuperarte vida o petar a un bicho con un coste 3, es bastante completa. Y encima, neutral, muy, muy completa. Y es un bicho con unas estadísticas muy buenas. Tiene 4-4 y no es ignorable. Tiene 3 de ataque. No, no, no. No es nada. Y en un turno 4, saliendo segundo, puedes evolucionar perfectamente. Tener un 5, lo que hayas petado. Y en el siguiente turno tienes o para recuperar vida o para petar a un bicho y tener control. O incluso, si tú vas primero, la juegas a ella por coste 4 y por coste 1 que te sobra, te curas. Sí. Yo la veo genial para Ginger. ¿Para Ginger? Sí, porque es que es perfecta para Ginger. O sea, es una opción aparte de Lector, como decía, y ya te está colocando una carta en la mano para llenar la mano para hacer la función del otro. La de cuando tienes la mano 9 y esto te evolucionaba el bicho y podía pegar. Correcto. No sabes el nombre. Correcto. Sí, porque aunque la bajes vas a tener el mismo número de cartas en la mano. ¿Por qué decís que con Ginger? Porque es barata, neutral y encaja en el mazo. Y no deja darte una carta de control. Está bastante bien. Que tú lo que quieres es llegar a late. Lo bueno que tiene es que en la descripción de Ginger no está incorporado lo de elección. En verdad, ¿qué impide? Eso es cierto. Porque Ginger, la pega que tiene es que el preludio de negromancia no se aplica. No, 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 no. Si no le hacía para bajarla con el propio efecto. ¿El mazo para tener un coste 4? Claro, claro, claro. O sea, para mid-game, para el mid-game de Ginger, de la baraja de Ginger, vaya. Que necesitas mantener cartas y tienes, yo que sé, pocos turnos. Es un buen bicho y te da control. Este bicho te baja, te baja por un respaldo. Cuenta como neutral. Y además te mantiene el número de cartas que puedas tener porque bajas pero te da otra. Así que sigues manteniendo el número de cartas y puedes aumentar. La carta que te da en mano también es neutral, ¿no? Sí. Sí, toda es neutral. Pues es que para barajas neutrales la veo bastante bien en general, hasta incluso para forex. Esto te lo sé yo ahora mismo. Bella y la bestia, esta carta me da un buen. Es que no estás perdiendo mano para seguir acumulando cartas para la bella y la bestia y es que en caso de emergencia tienes para limpiar, ¿sabes? Es que no sé. Y vampiros neutrales también. Bueno, pues creo que era la última, ¿no? Sí, es la última. Bueno, pues podemos volver a la conversación si queréis del principio. Si queréis lo dejamos ya, como caray. Podemos decir cada uno la que nos ha... Vea, sí, vea. ¿Qué cartas os gustan más? Vamos, vamos, seguimos en orden, hacemos como empiezas tú, Yori, y seguimos... Vale, pues a mí me ha gustado como jugador de D-Rune, la legendaria de D-Rune, me ha gustado mucho. Espero poder probarla y espero que ese mazo pueda volver a jugarse, ¿no? Pues es uno de los mazos con los que empecé a jugar y voy a apostar por ella. Y con eso me voy a quedar yo. Quizás no sea la mejor de todas, pero esto ya un poquito más cariño, ¿no? Bueno, que esto es para gustos. Exactamente. Ahora, sí, Marisco, ¿no? Yo, personalmente, una carta que para mí no se debe de ignorar, aunque tampoco es que sea demasiado, pero sí que no se debe de ignorar porque te puede dar la partida muy fácil y es la Verge de Líder Cebolla. Sinceramente, me parece muy curiosa. A ver, no es la mejor, pero me cabe destacar que esta carta baja por un coste 7, es alto, pero te va a meter turnos y turnos un coste 1 fácilmente, que encima te dan carga mágica a todas tus cartas cada vez que atacan. Es muy molesta y a tener en cuenta porque, no sé, me llama la atención. Así que destacaría esta. Vale. Ahora digo yo, a ver. Sí. Las clases que veo yo que más se van a ver beneficiar. Imperial, por la carta dorada de coste 2, que me parece una verdadera aberración. Sin duda. En Dracónico, esa legendaria va a incorporarse de cabeza a Lingorn, haciéndole que suba un poquito más y, a lo mejor, prestandole cara a lo que es Imperial, sin contar la que se incorpora ahora, a ver qué quitan para meter a esa. Y diría yo que, por ejemplo, otra que se ve muy beneficiada es Nigromante por la carta de coste 2, porque acelera mucho el Miss Rage y hace que la gente que está jugando ahora mismo, reanima a Terceus, no va a cambiar. Va a seguir jugándolo. Pero la gente que tenía alguna duda en jugar a Nigromante, sí que va a jugar un poquito más Nigromante gracias a esta carta por el Miss Rage. Y, sobre todo, lo que más pánico me da es Vampiric. Las dos cartas son demasiado buenas. Demasiado buenas. La legendaria es muy buena. El único tema es que el amuleto cuesta 3 y también cuesta 3. Entonces, no soy una línea ascendente, pero es que la Loli es demasiadísimo buena. Me parece una incorporación demasiado bestia. Sí. Entonces, yo creo que Vampiric va a ascender bastante. Imperial se va a mantener en la corona y un poco más. A lo mejor Nigromante se vuelve a jugar, Lingwar sube un poquito, pero ya está. Y, sobre todo, Rúnico, la de Berget, como ha dicho él, si hacen que la partida se ralentice, van a tener muchísimas ventajas. Pero muchas. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con Tutankamón. No, me voy a quedar con Whiteside Temple. ¿Con qué? Con Whiteside, es que lo tengo en inglés, perdón. El amuleto de Heber, el de curación. Más que nada porque me gusta mucho la idea de Tenko Temple y me gusta, me alegro mucho. Quiero seguir mejorando la baraja a ver si puedo hacerla algo competitiva. Pero sobre todo lo que decías, Blood va a quedar seguro porque a mí la baraja de Murciélagos es la segunda que más juego. Y ahora no tengo excusa para, encima, jugarla aún más. Ha hecho que los Murciélagos sean bastante, mucho más competitivos que ahora, que tener que ir a la venganza de siempre. Que sean viables, la verdad. Básicamente, que los Murciélagos sean un agro que sea más viable que incluso... Bueno, ¿lo vais a ver más viable que la agrovenganza de siempre, los Murciélagos? Yo creo que podría estar mejor ahora, pero bueno. La veo más superviviente. Yo espero que sí. Más superviviente y eso va a influir mucho a la hora de jugar especiales. La veo que realmente te puede acelerar muchísimo, o sea, que le puedes quitar mucho daño al rival en unos primeros turnos y que se le descontrole bastante al rival en ese aspecto, que tenga vida muy baja en turnos 5, 6, demasiado baja a lo mejor. Que Vampiro Venganza ahora mismo no está más alta porque quien está en el trono es Imperial. Sí. Por así decirlo, un counter. Es la última carta que iba a decir, que me quedaba con Darío porque es una carta que necesitaba, que la clase está muy mal, me parece súper innecesaria. Una coña. No tiene sentido, que esto se les ha ido un poco. Está diciendo caos, os interrumpo, está diciendo caos. Sé que la de Vampiri con su habilidad realmente no funciona si no activa la venganza, si no solo invoca un Murciélago. A ver, no la puedes transformar en las dos. Claro, claro, no puede transformarse. Pero ella ya de por sí es un coste 2 y pone dos cuerpos. Uno de ellos es un Murciélago, por lo tanto puedes hacer lo que quieras. Sí, el fanfare por el Murciélago lo sigue haciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí lo sigue haciendo. A ver, espérate, es la base. Sí, lo hace siempre. El preludio te pone en todas sus formas, tiene el preludio de poner un Murciélago. Sí, sí. Sí, es como, ya existe una carta así, ¿no? Antes que se fue hace tiempo, que era un x2, un 2-1, bueno, x3, un 2-1 que te pone un Murciélago. Esta es la versión más barata, x2, un 1-1 y un Murciélago. No, y creo que en la última, bueno, en esta que ha salido, vamos, lo que pasa es que en la anterior hay una que de coste 3 que te da preludio, que te invoca un Murciélago y luego, última voluntad. Otra Murciélago, sí. Ah, sí, la última, la de 3, sí. Coste 3, 1-1 y al final se pone otro Murciélago. Claro, esta sería la de 2 y esta sería la de 3. Parece una tontería, pero solo tener una carta más que te agregue un Murciélago ya mejora mucho el back. Está llenando mesa, claro. Es que no dejas de estar llenando mesa en turnos pronto, o sea. Es un mirage de efectos al entrar en mesa sin estar en la descripción de la carta. Y eso te hace que tengas muchas más opciones que si estuviera en la descripción de la carta, porque tenías que ir directo a por esa carta. Y a mí se me olvidó decir antes, la carta está legendaria de Dracónico, que también es, no nos olvidemos de PDK. No, no, o sea. Es que PDK y todo, o sea, es que esta carta me parece que vale para los dos. Es muy equilibrada. Sí, para los costes 2 en estos juegos, como sea una carta... Sí, han curado demasiado los costes 2 ahora mismo para acelerar. Son peligrosos por eso mismo, porque un coste 2 bueno, al final acaba siendo core de todos los mazos de la clase, ¿no? No, si yo ya se lo he dicho, yo he estado jugando ahora con la Cónico de Lingor, y la mayoría de las partidas el rival se está quedando con 10 cartas en el mazo o cosas por el estilo. Las partidas se alargan mucho con mazos de control de dragones. Sí. Lo que puede hacer es incluso favorecerte a hacerlo. No requieres tanto del rampeo porque vas a llegar ahí. Recordemos que en turno 9 puedes tirar el dragón este que hace la explosión en la mesa, y es como un temis, por así decirlo. Es como un bajamut, pero en versión light. Además de que esta carta te dé una carta, es como juegas una, pero te da otra. Te sigue manteniendo el número de cartas, por lo cual para futuros de bajar ese dragón, mantienes cartas y puedes hacer mucho más daño y limpiar mucho más mesa. Es que es buena, ¿sabéis hasta dónde? Y llamarme loco. Es buena hasta el descarte, Drago. Madre mía, qué loco. Esa era la que te bajaba un tío que se quitaba las cartas de la mano y tu cabeza sufría mucho daño y de repente habías perdido la partida y no sabías por qué. Sí, esa baraja. Porque te habías robado una carta de Don Sinigami. Madre, esa baraja la empecé a ver yo cuando empecé a jugar y te juro que he perdido dos veces y me quedé, ¿qué ha pasado? No he entendido cuándo esta partida se iba a la porra. Sí, porque tenía a la Loli esta de coste 2 que ve. Sí, sí, algo así. Era muy nazi. Se va a ver muy beneficiado el tema de que se va a acelerar mucho todas las clases prácticamente, menos Dimensional, que es como si no existiera esta expansión para ellos. Pero literalmente. Y gracias a Dios. No, Dimensional estaba muy fuerte. Ni agua. Yo, claro, como yo sí soy jugador de Dimensional, pues... Yo soy jugador de Clerical y no me... Dani, tú antes conocías algo que se llama Honor. Recuerda que aquellas épocas en las que existían mazos que eran a partir del turno 5 de ganado y era también de vampirico y esas cosas. Eso, eso. El buen es Marc. Ahí ya. Vale. Bueno, pues... Lo voy a dejar aquí. Como he dicho antes, muchas gracias por pasar a todos. Tanto lo que estamos hablando como el chat. Un placer teneros por aquí. Y... Mañana más. Como digo siempre, venga, nos vemos. Suerte en vuestro camino de viajaros. Adiós a todos. Chao. Hasta luego.